Muy buenas tardes a todas, a todos, a todo este mon, que grande Tina Tarnan, los extrañaba, no sé cuánto hacía un montón que no estaba, ¿no? Muchísimo. Te venías haciendo la sin cola como hace dos semanas. ¿Qué hacemos con el colo? Imagínate eso, Rabona, sin cola, Rabona. Acá dice Pablo que hace cinco años que no estabas. Sí, hace un montón, hace un montón. Los extrañaba, las extrañaba, les extrañaba, me encantaba. Bueno, estamos de vuelta, estamos muy contentos. Gracias Jorge López, porque no te vi, sacaste fotos, lo subiste a Human, estuviste hoy en la UBA, mañana esperamos verte. Ojo, mañana para quienes estén en Buenos Aires, 14.30, creo, presentamos el JUSLAB en el encuentro de administración de cortes, perdón, de administrador de justicia en la Asociación Internacional de Administración de Justicia, en la UBA, en alguno de los salones, no sé en cuál, pero bueno, las esperamos, los esperamos, así que gracias Jorge, subiste a Human. Recuerden, el link, ya está disponible el link para el trabajo final, para anotarse con los equipos, dice copiarlo en chat. Ahora, en este momento, Viviana está copiándolo y nos pega en el chat. ¿Qué más? Sábado que viene, clases sábado que viene, tenemos... Ah, no, no hay clases sábado que viene. No te estás muteada, Celi. Este sábado no tenemos, el 4 de noviembre. Se me dejó este sábado. Yo tenía un montón de temas para venir. Sí, bueno. Entonces, miércoles que viene, 18 horas, volvemos a las 18 horas, está Hernán Cuadri, el gran capitán, hackeador del proceso de Hernán Cuadri. Vamos a ver proceso electrónico y medidas cautelares. Y ese mismo sábado, 4 de noviembre, evidencia y prueba digital con Máxima Cero y Maceo Temperini. Tremenda workshop de evidencia digital. Así que, bueno, vamos, hoy hacen su debut en la comunidad de la Diplo. Bombón, Burbuja y Bellota, las tres súper poderosas, tremendas. Las agradecemos porque, bueno, con las tres las conocemos. Pamela, ni hablar, lidera hace años miles de temas y lidera una nave por allá, por Bahía Blanca, la Universidad Nacional de Bahía Blanca. Lorena, también especialista en daño. Y Rosanita, también amiga, que vienen desarrollando dentro de la justicia en general, nacional y federal. Y el lanzamiento creo que fue este año. Estuvimos, pudimos acompañar el lanzamiento de Spotterra. Así que, bueno, hoy le damos la bienvenida a Lorena González Rodríguez. Todas abogadas. Lorena es profesora en Derecho Privado de la UBA, especialista en daño, certificada en Compliance. Pamela Tolosa, como les dije, abogada, magíster en Economía, es decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, profesora de Derecho Privado y Derecho y Economía del Comportamiento. Ah, me había olvidado, claro, la gran escuela que arrancó siendo Análisis Económico del Derecho, y ellas son la gran escuela de ciencias del comportamiento fantástico. Me había olvidado, perdón. Sí, claro, son los referentes en Bahía Blanca. Y Rosanita, Rosana Cotti, abogada, magíster en Magistratura y Derecho Judicial, de otra clase. Yo estaba en el mismo banco, pero debes haberla hecho antes o después que yo, ahí en la Austral. Yo estaba en el mismo banco, funcionario de la Justicia Federal de Misión, especialista en Derecho Ambiental, y como les dije, parte del Comité Académico de Expoterra. Bienvenida, Rosana, Lorena, Pamela, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un placer para nosotras. Arranco saludando en nombre de las tres, porque la verdad que ha sido un placer preparar el encuentro, un placer estar entre este público que hemos estado mirando en clases, y son un grupo verdaderamente con mucha, una impronta muy innovadora. Y justamente este es un posgrado de innovación, y cuando estábamos pensando en la música, muy bien presentada por el especialista musical de la diplomatura, pensamos en Tina primero porque nosotros la utilizamos en nuestras presentaciones, y porque fue una gran innovadora, porque dentro de la música ella revolucionó el retro soul, y como dijo, fue una estrella de los 80, pero siendo mujer y habiendo pasado por un montón de cuestiones de las que seguramente Pamela va a hablar dentro de un rato, además de la importancia de los datos, ella llegó a los mismos niveles que un hombre con todo lo que eso significaba, y con esa voz potentísima, y con esa melena absolutamente controvertida, y como dijeron, con esas piernas largas, como decían, las piernas del rock, que si nosotros lo miramos a la luz de un proceso, en este momento no estaría muy bien describirla así, pero lo cierto es que ha sido muchísimo más que eso, por eso fue una de las elecciones y nos pareció fantástico, además de empezar con Elementos, que es una de las películas más lindas, porque reúne absolutamente todos los elementos de la naturaleza, y de eso un poco queríamos hablar nosotros hoy. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la innovación, pero visto desde el punto de vista de la sustentabilidad. Yo como soy la más vintage de las tres, voy a empezar con la parte vintage y de la evolución, lo que pasa es que yo uso filtro, por eso no se nota. Voy a empezar con la parte de la evolución, de cómo llegamos a este momento, voy a hablar de todo lo que es un proceso que tiene que ver con la innovación, voy a ver hasta dónde llegamos con esto, qué fue lo que pasó, cómo llegamos a la parte del compliance de segunda generación, cuáles son las herramientas que tenemos nosotros a nuestra disposición, que son importantísimas para todos los que estamos del lado del mostrador del poder judicial, que nos interesa que esto funcione, porque tarde o temprano cualquiera de este tipo de conflictos, o todos estos conflictos, se van a judicializar. Lo deseable es que esto no suceda, porque el mejor conflicto es aquel que se puede prevenir, y también vamos a ver de qué se trata esto, porque tiene que ver con nuestra estructura, tiene que ver con el ordenamiento, y tiene que ver con todo lo que nosotros podemos y debemos hacer, porque es algo que nos involucra a todos. Yo voy a empezar compartiendo la presentación, porque ustedes ya han hablado bastante de esto, vamos a presentar, ¿se ve bien ahí? Ustedes han hablado bastante de esto, porque justamente es un posgrado de innovación, y la innovación como tal es un proceso, y cuando yo comencé a trabajar los temas de innovación, y a meterme en todas estas cuestiones del proceso de innovación, escuché a alguien que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es Jerry Galbunski, que es el fundador de Ted Río de la Plata, y él estaba contando una historia que repiten alrededor del globo, y tiene que ver con los procesos, los inventos, y cómo llegan a ser una innovación. O por ejemplo, a ver, ¿quién más o menos sabe de qué época son las valijas? Yo los estoy ayudando con un dibujo. Yo no los veo, así que si quieren interrumpan, pero más o menos, ¿de cuándo son las valijas? Me parece que todavía no se despertaron. Ahí dicen Egipto. Es que, pero es que a ver que yo no veo, sí, Egipto sí, pero resulta que el primer registro es de 1500 de parte de los egipcios, pero se supone que los primeros baúles se empezaron a cargar en el 600. Juntos, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo llevaban, cómo traían las cosas, cómo se desplazaban, qué tenía que ver con el tránsito humano en los territorios en que podían hacerlos. Hasta llegar a esto, que también aparece en pantalla, que es lo más parecido a una valija. La rueda, que es la otra parte de este proceso que yo les quiero contar. Se supone que las primeras, no están muy de acuerdo los historiadores, pero son 3500 antes de Cristo, 5 o 7000 años hace que las ruedas existan. Resulta ser que el dueño de una compañía que fabricaba valijas, se fue de vacaciones con su familia, se fueron por un tiempo largo, y cuando volvió al aeropuerto tuvo que cargar cuatro valijas pesadísimas. De pronto un señor con un carrito pasó cargando diez valijas juntas y la miró la mujer, se llamaba Sado, y le dijo, eso necesitamos, necesitamos ponerle ruedas a las valijas. ¿Y qué hizo? Inventó esta valija que se ve en pantalla, que es la que tenía la correíta que se tiraba, que era absolutamente incómoda y se caía para todos lados. Esto fue en el año 1970. Fíjense, teníamos la rueda, teníamos la valija, y resulta ser que recién en el año 1970-72, que fue la primer publicidad de las valijas, le pusimos ruedas a las valijas. Esto implica que, según dice la leyenda, cargamos 14 siglos valijas por el mundo, sin ninguna necesidad. Existían las dos cuestiones, pero hubo un proceso de innovación, que en este caso tardó 14 siglos, que resultó en la valija. Pero no es la valija tal y como la conocemos ahora, sino que fue un invento que se tomó y se perfeccionó, hasta que en 1982, un piloto cansado de que se le cayeran, que se llamaba Robert Plath, registró por primera vez la valija, con la valija vertical con ruedas. Entonces, ¿por qué este ejemplo de las ruedas y la valija? Para que ustedes comprendan, que el hecho de haber llegado a este momento, en materia de sustentabilidad, en materia de reconocimiento de todas las cuestiones ambientales, es producto de un proceso de innovación, tal como las ruedas y la valija. Existen los determinados componentes, existen los conflictos, pero vamos a necesitar, y para eso tenemos esta tarde, para conversar con ustedes, para generar esta innovación que nos lleve al mejor estadio posible, porque justamente la innovación es un proceso que se generaliza de modo tal que redunda en la mejora de la calidad de vida. Entonces, cada vez que ustedes, y es mi objetivo, se enfrenten con un conflicto de este tipo que tengan que resolver, se van a acordar de las ruedas y la valija, van a buscar los recursos en todos los lugares como para poder resolverlo. Y justamente, siguiendo con esta idea de proceso, hay un video de un futurista que se llama Kurt Leonard, que a mí me gusta bastante, porque los futuristas son gente que se anticipa, y dentro de todo el abanico, a lo que se llama cono de decisión, que probablemente ustedes hayan visto en alguna clase, evalúan las respuestas absurdas, las plausibles y las posibles. Entonces, este futurista analiza en muy breves minutos en qué momento estamos y qué va a pasar de aquí en adelante según su visión, y lo compara con una época parecida a aquella en la que el movimiento ambientalista se generó. Les voy a pedir disculpas porque está en inglés, está subtitulado en inglés, así que después les voy a contar brevemente cuál es el hilo y por qué nos situamos, y les muestro este video. Vamos a pasarlo para acá. No, creo que eso es un buen tema. Sí. 2023 es como 1968. La Vietnam War, la música revolución, la sexual revolución, la whole world cambió en cinco años de 1968 a 1973, y un nuevo periodo se quedó. Y creo que estamos en la misma posición, y la whole world va a cambiar de 2023 a, say, 2025 muy rápido. Y creo que el prioridad va a cambiar también, como usted dice, sobre la energía, esto es forcing nos a pensar en un mundo sin gas y oil. Y creo que eso es un buen tema. Estamos cambiando de la focus en economía a la focus en la climática y la planetas. Porque sin la climática y la planetas, no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos más dinero. Y tenemos más dinero. Pero si no hay un planeta, ¿qué es el punto? Y creo que la gente está viendo eso ahora. Bueno, vamos a seguir con esto. Lo que les decía es justamente este... A ver, perdonen. No sé si se ve la pantalla completa. Ahí va. Lo que dice este futurista Greg Leonard es que en este momento nosotros estamos exactamente como estábamos en el 68 al 73, que fueron cinco años de cambio de la humanidad. fíjense que la música que nosotros elegimos y que se pasó para comenzar se dio en ese periodo. Tina comenzó en ese periodo. Se habló de la revolución demográfica, de la revolución sexual, de un millón de cosas que cambiaron la humanidad como la conocíamos hasta ahora. Resulta que en este momento nosotros estamos quizás en el mismo punto. La pandemia nos cambió y en el 2023 vimos que todos los procesos se aceleraron muchísimo más de lo que pudimos haber visto o de lo que pudimos haber deseado más en materia ambiental. Entonces, él está apostando por un mundo sin gas y sin petróleo, está apostando por un mundo en el que efectivamente la inteligencia artificial probablemente haga muchísimas de las cosas que nosotros hacemos hoy porque se pueden automatizar, justamente de eso va a hablar Rosanita un poquito más tarde y está hablando de el cambio en el planeta, del cambio climático. Ahora él se pregunta y dice si nosotros no tenemos planeta ¿de qué cambios y de qué revoluciones estamos hablando? Y un poco esto es lo que se plantearon también en esta época del 68 al 73 porque el primer movimiento consumerista y el primer movimiento ambientalista comenzó cerca del 70. La primer denuncia por decirlo de alguna manera de temas vinculados con el ambiente se reconoce en el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson es la primera vez que se mencionan las cuestiones vinculadas con todo lo que tenía que ver con agroquímicos y todas las consecuencias. Se publica el libro del Club de Roma Los Límites del Conocimiento donde se dice que los recursos no son ilimitados y se comienzan a generar reuniones internacionales y conferencias que vamos a ver en un ratito que permiten institucionalizar todo este problema reconocerlo y darle herramientas como para poder como para poder seguir adelante y como para poder evaluarlo y mejorar la situación. Justamente una de esas reuniones habla sobre los problemas del medio ambiente y dice que son esencialmente problemas del individuo común sea por los asentamientos humanos recursos naturales contaminación bienestar o supervivencia de los individuos la que está comprometida y donde el medio ambiente se daña el daño es ocasionado por individuos o sea por nosotros ¿por qué? porque la naturaleza en sí misma se recicla por definición entonces son en algún punto los consumidores que actúan irresponsablemente y otras los consumidores forzados a usar productos inapropiados de los que vamos a hablar en un minuto o organizaciones industriales o de otro tipo actuando o reclamando actuar en interés de los consumidores fíjense que aquí ya se empieza a ver la posibilidad de que los consumidores se agrupen o los consumidores como grupo tanto incidido como grupo actor así la acción colectiva a fin de proteger el medio ambiente solo puede ser lograda cuando hay una extendida conciencia individual de las consecuencias colectivas es algo que ha avanzado muchísimo y que hemos visto y que vamos a analizar dentro de un momento en relación con qué está pasando en los tribunales y qué está pasando alrededor del mundo y estos reclamos ¿por qué es complejo este tema de la sustentabilidad y el consumo sustentable? porque son dos microsistemas con sus características propias con su regulación propia los que se unen los que se encuentran y los que tratan de ser coherentes entre una cosa y la otra para resultar protegidos toman herramientas uno del otro se comunican y se fortalecen que es un poco la idea pero esto no sucedió desde siempre siempre andaban por niveles diferentes cada uno de ellos es en este momento cuando comienza a gestarse la comunión y la comunicación entre estos dos sistemas ahora bien cuando nosotros hablamos de consumo sustentable creo que hay tres interrogantes fundamentales que tenemos que hacernos uno es el de qué consumimos el otro es el de cómo consumimos y el otro es para qué consumimos ¿por qué es importante esto? porque va a tener una mirada holística transversal y nos va a contestar justamente y nos va a situar en ese lugar de consumidor consciente y responsable o de consumidor desapegado que no tiene en cuenta las consecuencias de su consumo no quiere decir que toda la culpa la tengamos los consumidores ni quienes están del otro lado que son quienes proveen los servicios sino que debe generarse un círculo virtuoso para que esto funcione de manera óptima ahora bien ¿qué es el consumo sustentable? fíjense que cuando nosotros hablamos de consumo sustentable fue muy difícil y fue muy tarde en el tiempo si nos ponemos a analizarlo cuando se pudo definir lo que es el consumo sustentable habla de bienes y servicios que responden a necesidades básicas todos los tenemos que comer vestirnos transportarnos y que proporcionan una mejor calidad de vida al mismo tiempo que minimizan el uso de los recursos naturales el tema es que no siempre sucede esto minimizan el uso de los recursos naturales materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones aquí hay conceptos básicos que tenemos que recordar no sólo en función de la sustentabilidad sino en relación con el concepto específico del consumo sustentable hablamos de uso de bienes y de servicios hablamos de una mejor calidad de vida y la minimización u optimización de recursos naturales de materiales tóxicos y de emisiones de desperdicios ¿por qué les hago esta disquisición? porque más adelante vamos a ver que como podemos entrar en un círculo vicioso quizás todo esto que utilizamos para generar materia prima nos sirva para volver a ponerlo en el círculo de producción de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de un concepto fundamental para la sustentabilidad que son las futuras generaciones muy probablemente cuando todo esto comenzó allá cuando comenzaron a inventar las valijas cuando en el siglo XIX efectivamente apareció la valijita cuadrada finales del siglo XIX apareció la valijita cuadrada o recién antes del 70 cuando todavía esto no era una realidad cuando nos parecía que el mundo era ilimitado cuando el control demográfico no era una situación a tener en cuenta y la falta de acceso tampoco no fuesen cuestiones evaluar hoy son las cuestiones que necesariamente tenemos que evaluar para poder seguir adelante y tomo las palabras de Gerd Leonard y vuelvo a decir son muchas las innovaciones que nosotros tenemos por delante es mucho lo que hemos conseguido y hemos andado un largo camino ahora si no hay planeta no va a haber lugar en donde aplicarlas ¿cuáles son los instrumentos internacionales que hacen este cuadro de situación que hacen que la regulación sea factible y que podamos hacerla operativa y que podamos implementarlo aunque es uno de los temas más más difíciles en materia ambiental el primer instrumento nacional del que se tiene registro y que se generó en el marco de Naciones Unidas fue la declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano que se celebró en Estocolmo en 1972 allí por primera vez se habló de conceptos como generaciones futuras como uso de los recursos naturales como reconocimiento de los recursos naturales y de la naturaleza como algo que sirve al hombre que necesitamos pero que también necesitamos cuidar con un concepto básico y con un concepto que se repite a lo largo del tiempo que es la cooperación entre los países bien dicen que una golondrina no hace verano y en materia de recursos naturales que no reconocen fronteras puede hacer su aporte pero necesitamos la cooperación de todos los países signatarios en realidad necesitaríamos la cooperación de todos los países del mundo pero en principio y de mínima de todos los países signatarios de cada uno de estos documentos más allá de esto la Carta Mundial de la Naturaleza que se firmó en México en 1982 por primera vez reconoce a la naturaleza como un objeto a proteger posteriormente en el tiempo el informe Brundland que estuvo a cargo de la que en ese momento era primer ministro de Noruega fue primer ministro de Noruega por tres periodos que fue Go Harlem Brundland y tuvo a su cargo la creación de esta comisión y fue quien la lideró definió el término de desarrollo sustentable ¿por qué es importante esto? porque es el primer documento que incorpora la idea de las generaciones futuras tenemos como escalón el reconocimiento de la naturaleza como tal y este vínculo entre la naturaleza y la raza humana cada uno de los individuos tanto individual como colectivamente en esta declaración posteriormente la Carta Mundial de la Naturaleza que la reconoce como un objeto a proteger finalmente el informe Brundland que es nuestro futuro común que define por primera vez lo que es el desarrollo sustentable y hace referencia a las generaciones futuras al desarrollo que tiene que ver con cuestiones de mesura coordinación colaboración justamente para el futuro ¿por qué? porque reconoce la finitud de los recursos mucho más cerca en el tiempo la declaración de Río y la Agenda 21 la declaración de Río que fue la primer reunión que se hizo Naciones Unidas como la la conferencia sobre el medio ambiente humano en 1992 y la Agenda 21 que fue la Agenda de Trabajo esta Agenda de Trabajo se desprende del programa 21 que resultó de la declaración de la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano en ese momento ya estaban creadas tanto el PENUMA como la Comisión Mundial de Medio Ambiente en el marco de Naciones Unidas y a propósito de la declaración de Río y de la cooperación de los países pusieron en marcha un plan de acción que llamaron Agenda 21 en la Agenda 21 específicamente el capítulo 4 hace referencia al consumo sustentable lo extraño es que en ningún momento se define el consumo sustentable como se definió el desarrollo sustentable sino que se dice que los países deben tratar de evitar los modos de consumo y producción insostenibles no habla de sustentabilidad sino que lo define a contrario censo después de la declaración de Río y la Agenda 21 que todavía sigue trabajando y se ha transformado en lo que se conoce como Agenda 2030 a la que vamos a llegar en un minutito tuvimos Río Más 20 que fue en el año 2012 se evaluaron los objetivos propuestos en la declaración de Río y la Agenda 21 y se comprometieron a seguir trabajando una cuestión que no es menor es que cuando comenzaron con estas reuniones en materia ambiental en materia consumerista uno de los objetivos principales era reducir el hambre en el mundo con lo cual sabemos que existían cuestiones de falta de acceso de desigualdad de diferentes situaciones demográficas que debían ser abordadas y fíjense que las mencionan y las abordan desde el punto de vista ambiental de una manera muy integradora y desde siempre con esta impronta de que lo ambiental lo atraviesa todo lamentablemente cuando llegamos a Río Más 20 y no tanto Río Más 20 porque las últimas COP están evaluando lo mismo estamos hablando en uno de los primeros objetivos que se enuncian en todos los documentos de reducir el hambre con lo cual probablemente hayamos partido de esta base de reducir el hambre subimos en nuestros objetivos con la mejor de las intenciones pero me parece que no hemos hecho bien los deberes porque todavía seguimos con el objetivo de la reducción del hambre en el mundo independientemente de las cuestiones ambientales esto que implica que se nos hace muy difícil y por eso es un tema complejo y quizás por eso es un tema que cada vez llega más visiblemente a los tribunales porque se debe abordar de una manera holística y no estamos me parece en el mundo generando una rueda del todo viciosa aunque también existen buenas noticias ¿qué pasa en materia de consumo que viene de la mano de lo que es el progreso ambiental? existen las directrices para la protección del consumidor que están dictadas por el Consejo General de la Asamblea de Naciones Unidas el proceso de las directrices en temas ambientales esto nace en el 1995 en 1999 se ampliaron las directrices y es la primera vez que se habla de fomentar el consumo sustentable por supuesto esto también avanzó junto con el mundo en 2012 del 2012 al 2015 se estuvo trabajando en estas cuestiones y se actualizaron las directrices para la protección del consumidor en el 2015 se aprobaron y en el 2016 en Nueva York y en Ginebra en la conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se aprobaron finalmente las directrices que hoy por hoy hablan de responsabilidad de los consumidores de responsabilidad de los proveedores de uso eficiente de los recursos y de educación para el consumidor en materia de consumo sustentable orientado absolutamente hacia la sustentabilidad perdón voy al anterior porque justamente responsabilidad por el consumo está sustentado desde el punto de vista económico social y ambiental desde el principio desde el principio de los tiempos solo se habló en las conferencias de temas ambientales a medida que evolucionamos se pudo ver que todo el tema de la sustentabilidad sostenibilidad yo lo voy a usar como un sinónimo en esta presentación tiene tres patas económica social y ambiental entonces de esa manera se integra la sustentabilidad porque hay que pensar en un sistema que permita llevar adelante la economía mundial de otra manera lo va a hablar Rosanita cuando hable de su tema de algoritmos verdes socialmente ¿por qué? porque hay que garantizar el acceso y tratar de minimizar la desigualdad en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de consumo de manera sustentable y la visión ambiental que es la protección de la naturaleza en sí misma hay una responsabilidad de parte de toda la comunidad consumerista de promover el consumo sostenible mediante diseño de producción y distribución de bienes y servicios dentro de un rato les voy a hablar de la regulación nacional y van a recordar uno de los artículos de la ley de defensa del consumidor en cuanto habla de responsabilidad en toda la cadena de consumo y después el accionar de los gobiernos en cuanto a la sensibilización de los beneficios que tiene para la salud para la economía para los grupos sociales y los efectos colectivos que cada una de esas decisiones individuales tienen sobre el grupo mismo y sobre la sustentabilidad y el planeta estoy haciendo lío vamos para adelante muy bien yo les dije que la conferencia de Naciones Unidas y la Agenda 21 el programa 21 que se transformó en Agenda 21 luego mutó porque siguieron trabajando y se transformó en lo que fueron los objetivos del milenio que fueron producto del acuerdo de París que fue otro de los acuerdos uno de los primeros acuerdos que estuvo seguido por el protocolo de Kioto fue la primera vez que los gobiernos se comprometieron a bajar un grado y medio la temperatura y fruto de ello luego y tratando de que eso sucediera porque no ha sucedido todavía y no existen muchas posibilidades de que esto suceda salvo que tomemos algunas medidas que ya están en la agenda de los gobiernos se transformó en la Agenda 2030 cada uno de estos objetivos tiene a 10 años metas son 17 objetivos del desarrollo sostenible que tienen cada uno metas en sí mismas el objetivo que se refiere al consumo y la producción sostenible es el objetivo número 12 que tiene metas específicas que se vinculan también con tecnología con el 9 con el 5 de acceso con el tema del hambre cero que es el 2 difícilmente ustedes vayan a estudiar un objetivo de desarrollo sostenible que no se conecte con el otro o que no tenga metas comunes afortunadamente entonces esto es el panorama internacional en el cual ustedes se mueven en más o en menos ahora el acuerdo de esta SU pero este es el marco que tienen que tener en cuenta cuando ustedes tengan enfrente un conflicto de esta naturaleza ahora ¿qué pasa a nivel nacional? dale con ir para atrás acá está el objetivo 12 y a esto vuelvo un poquito más tarde a nivel nacional nosotros tenemos regulación vigente en el código civil y comercial en la ley de defensa del consumidor y en la ley general del ambiente y leyes especiales ¿qué dice el código civil y comercial? en su título preliminar en el artículo 14 lo primero que hace es dividir los bienes en bienes individuales y colectivos y hace una referencia a la imposibilidad que tiene alguien de avanzar sobre los bienes colectivos dándole primacía a los bienes individuales entonces tenemos esta primera diferencia y después en el artículo 240 habla de específicamente los bienes colectivos y su protección y no se queda solamente con la enunciación de la protección de los bienes colectivos sino que habla de proteger la biodiversidad la fauna la flora el agua el patrimonio cultural todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a diferentes grupos con lo cual es muy 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 amplia la protección que da el código civil y comercial vigente en este momento la ley de defensa del consumidor en realidad hace explícitamente dos menciones a lo que es el consumo sustentable uno es en el artículo 41 cuando habla de la formación que tiene que tener el consumidor dice tímidamente en uno de los incisos que tiene que tener una formación vinculada con el consumo sustentable y otro es el artículo 63 que cuando habla de la autoridad de aplicación también dice que van a tener que tener en cuenta en cuanto al control de lo que sucede en las relaciones de consumo al consumo sustentable y al acceso una cuestión que no mencioné en el código civil y comercial que también es importante en materia de contratos cuando habla de interpretación de los contratos en el artículo 1094 habla de la interpretación más favorable al acceso al consumo sustentable no habla directamente del consumo sustentable sino que se para un poquito antes habla del acceso al consumo sustentable y también hace referencia a todo lo que tiene que ver con la información vinculada a la formación del consentimiento del consumidor que yo creo que Pamela va a hablar algo cuando hable de datos dentro de un rato volviendo a la ley de defensa del consumidor yo les contaba que explícitamente lo menciona en dos circunstancias pero existen varias cuestiones que están implícitas que tienen que ver con la sustentabilidad en todo el articulado de la ley de defensa del consumidor vigente por ejemplo cuando habla de la información al consumidor que tiene que ser clara verás bueno en idioma nacional y una serie de características pero la vincula con el documento de venta y porque esto es importante porque cuando yo compro dice que tengo que tener un documento de venta que refleje que estoy comprando cuál es la materia prima con el mayor detalle posible de dónde proviene cuál es el transporte que se utilizó y quién lo distribuye porque es importante esto porque si yo tengo toda esta información disponible voy a poder elegir de un modo responsable de una manera muchísimo más clara cuál es el producto que yo elijo consumir y cuál va a ser el impacto que va a tener en el planeta a todos nos gusta comer kiwis en invierno resulta ser que los kiwis de invierno no vienen del mismo lado a mí me gusta comer kiwis amarillos pero resulta que tienen una huella de carbono tremendo no digo que no los coma o sí o comer frutillas todo el año no vienen todas del mismo lugar o elegir algo que se transportó muchísimos más muchísimos más kilómetros antes que acceder al comercio local y parece algo hasta naif y algo que uno no debería tener en cuenta porque va a compra y se va y no es así todas estas decisiones por pequeñas que parezcan tienen un impacto acumulativo gigante en todo lo que es la economía mundial y la economía mundial sin la noción de sustentabilidad imagínense si nosotros tomáramos esas decisiones teniendo en miras la sustentabilidad el impacto sería infinitamente mayor porque somos conscientes de lo que hacemos otra cuestión muy importante que menciona la ley de defensa del consumidor es la garantía por bienes muebles usados porque es importante primero porque en la última reforma de la ley lo que se hizo fue ampliar el plazo que tiene uno de garantía por bienes muebles usados esto que me permite a mí tener una garantía por un bien que volvió a entrar a la cadena de consumo que volvió a distribuirse al que le dieron una segunda oportunidad vivimos en parte gracias a la innovación en un en una sociedad que está acostumbrada a la obsolescencia programada y además sabemos que las cosas tienen determinado tiempo de duración si nosotros podemos tomar esos bienes y reintroducirlos en la cadena de consumo el impacto también es infinitamente mayor en términos de sustentabilidad asimismo tenemos leyes especiales por ejemplo la ley federal de educación que derivada del artículo 41 de la constitución nacional habla de la obligatoriedad de la educación ambiental de la necesidad de la educación ambiental en todos los niveles la ley federal de educación recoge esa obligación y dice que debe implementarse en todos los niveles de un modo obligatorio todavía esto no es operativo no se ha implementado de esta manera y ya hay conferencias internacionales que se refieren en la materia a conferencias internacionales que Argentina suscribió en su totalidad entonces esa asignatura pendiente y el tema de la educación al consumidor en términos de sustentabilidad o al individuo en términos ambientales es algo obligatorio que viene de conferencias internacionales constitución nacional y una ley federal la verdad me parece súper interesante el planteo se me ocurre en esta idea de la interseccionalidad de los derechos humanos por un lado poder ver todos los principios de defensa del consumidor y si lo haces interseccional lo haces con lo ambiental el consumo bueno a eso a eso iba es lo próximo perdón no no es fantástico que vos lo hayas levantado no es fantástico mira claro las herramientas porque me da la impresión que es muy accesible las herramientas para el ciudadano ¿no? y ciudadana absolutamente del consumo menos las ambiental porque son como más colectivas entonces ¿cómo hacer instrumentos accesibles para consolidación de esos derechos? más o menos no sé si sentido hay una parte que es a la que iba al final después de mencionar este tema de las leyes de residuos pero lo adelanto y me viene bien la pregunta es la parte de la interpretación integradora tanto la ley de defensa del consumidor como la ley general del ambiente hablan de una interpretación integradora a favor de la sustentabilidad ¿qué sucede? la ley de defensa del consumidor dice que en materia de interpretación se va a integrar es más coinciden hasta en los números de artículos la ley de defensa del consumidor y la ley general del ambiente en la interpretación integradora que es el 3 y el 4 el 4 es el de los principios de la ley general del ambiente la ley de defensa del consumidor dice que se integra con la ley con la ley de defensa de la competencia y leyes especiales esto es una parte de la doctrina que es un poquito más restrictiva a medida que la ley general del ambiente fue avanzando la doctrina también fue avanzando y se tomó como que la ley de defensa del consumidor se puede integrar justamente por el tema del acceso al consumo sustentable del código civil por el tema de la definición de bienes individuales y bienes colectivos que debería integrarse con la ley general del ambiente y la ley general del ambiente cuando habla de la interpretación integradora dice que en todo supuesto en que esté comprometido el ambiente la integración con esa ley como es una ley de orden público y de presupuestos mínimos es necesaria con cualquier otra ley entonces se superaría la visión restrictiva de la interpretación de la ley de defensa del consumidor solo con leyes especiales y con la ley de defensa de la competencia y se integraría necesariamente con la ley general del ambiente si no no podríamos estar hablando de consumo sustentable y fíjate cuáles son las herramientas que se me ocurren a mí si a alguien se le ocurre otro ejemplo por favor me lo dice cuando nosotros estamos hablando de etiquetado nosotros vamos a reclamar una cuestión de etiquetado ¿dónde lo voy a fundar yo? yo tengo en la ley de defensa del consumidor la información la salud la protección y la seguridad de los consumidores en la ley general del ambiente también lo tengo pero tengo un tema más que es el principio de solidaridad y el principio de solidaridad se interpreta como colaboración en esta generación y las futuras porque lo que yo estoy haciendo es consumiéndome lo de los que vienen y si efectivamente yo tengo un problema que tiene que ver como ha sucedido en el caso del mandamus de Bordenave que es allá del año 2006 que se los voy a comentar en algún otro en una filmina posterior yo necesito averiguar qué es lo que estoy consumiendo invoco la ley de defensa del consumidor y la ley general del ambiente pasó en Peralta con agroquímicos pasó en todas las cuestiones que tuvieron que ver pasó en Mendoza cuando hablamos y estamos hablando de una cuenca el punto de la sustentabilidad y esto es lo más maravilloso que creo que todas la encontramos es que tiene tantas aristas que un problema complejo puede ser vinculado con algún individual menos complejo y si vos solucionás un individual menos complejo va a tener un impacto como se dice en materia ambiental para rico a todo el resto entonces las herramientas cuáles son leyes especiales ley de residuos ley general de gestión de residuos la ley general de gestión de residuos te dice que el residuo es un recurso y te dice cómo manejarlo hasta que se convierta en recurso o porque lo reciclas o porque lo pones en valor y esto es algo que está en una ley vigente si entonces cualquier cuestión vinculada con la valorización y la gestión de un recurso y puesta en valor y vuelta a poner en la cadena de producción ya te genera un impacto y te genera un activo en aquel proveedor que lo hizo y en aquel consumidor que lo compró y no es una cuestión utópica y no es una cuestión de doctrina sino que a través de esas cuestiones ese proveedor puede acceder a determinados regímenes de promoción que tienen que ver o con la industria en la que está o con el recurso que está utilizando y el consumidor en Argentina no siempre pero pueden acceder a algún tipo de incentivos o algún tipo de vinculación en la cadena para una futura compra el problema es que como es dispositivo por ahora tanto como el compliance y segunda generación no tenemos tantas herramientas vigentes de un modo sustentable transversal y resiliente me parece que podemos echar mano a todo lo que tiene que ver con estas leyes que son algunas uno si vos te pones a pensar encontrás miles de leyes que hacen referencia a un bien o a un servicio mismo dentro del poder judicial cuando hablas de gestión de recursos cuando hablas de ahorro energético cuando hablas de gestión del agua a uno le parecen términos grandilocuentes y en realidad lo que estás haciendo es darle importancia a tus decisiones cotidianas que tienen un impacto que nosotros no estamos acostumbrados ni a medir ni a evaluar entonces como no existen datos es muy difícil tener líneas de base para poder seguir adelante existen de manera privada por eso me parece que vale el esfuerzo que se hace con estos espacios de creación de innovación como dijo Jovita hace un ratito la creatividad es algo que todos tenemos latente en pos de un objetivo en este caso mi objetivo es el consumo sustentable o la sustentabilidad en todas sus formas porque me parece que es la única manera que nos queda para vivir en este mundo el tiempo que nos queda muy lindo todo lo que tenemos porque si no hay planeta si no hay mundo no le vamos a poder aplicar nada y lo único que vamos a tratar de hacer es mitigar el calor con algún aparato nuevo pero me parece que y lo digo como mamá de una niña de seis años que tienen otro chip me parece que vale la pena buscar que es nuestra tarea y es nuestra obligación como operadores jurídicos buscar en cada una de nuestras regulaciones vigentes el instrumento porque de ahí salió el etiquetado frontal mal chueco ladeado como vos lo quieras llamar pero está vigente de ahí salen las etiquetas de coeficiencia que todavía no son obligatorias pero están vigentes de ahí salen los parámetros ESG de ahí salen los criterios en cuanto a inclusión diversidad y generación de nuevas de nuevos espacios en donde la sustentabilidad sea posible entonces no sé si contesté tu pregunta pero cada vez que vos tengas un conflicto fíjate en estas leyes vigentes lo que tenés disponible como para plantearlo no sólo en un conflicto sino bueno sí en un conflicto que no tiene por qué ser judicial porque básicamente lo que hacemos los abogados es tratar de administrar conflictos y nos nutrimos de otras profesiones maravillosas como para que eso y imaginar Lore que el ecosistema jurídico judicial está preparado en conocimiento de este tipo de herramientas no no todavía ¿sabés por qué? no me imagino que el sistema jurídico está preparado porque no estamos preparados fuera del sistema jurídico fíjate que nosotros somos los que decimos entre comillas lo que se puede y lo que no se puede hacer ¿sí? nos preparamos para eso lo que está bien y lo que está mal dentro de una sociedad en la que todos convinimos que estas iban a ser las reglas desde Rousseau en adelante ¿sí? y esto va variando resulta ser que eran unas en el 72 en Estocolmo eran otras en el 92 en Río eran otras en el Acuerdo de París eran otras en el 2030 eran otras en Glasgow en la COP26 y resulta que vamos a llegar a esta COP28 con el planeta prendido fuego con lo cual nosotros tenemos la obligación desde nuestro lugar pero yo creo que el ecosistema recién el ecosistema general recién se está dando cuenta ahora porque lo estamos sufriendo de cuáles son las limitaciones que tenemos y por eso rápidamente estamos reaccionando de una manera innovadora y la gran falla es la implementación pero falla la implementación ¿por qué? porque fallan a veces el manejo de los datos porque falla a veces la información o la sobreinformación ustedes vieron lo que es la sociedad el conocimiento en su buena parte y en su parte no tan buena y la sobreabundancia de conocimientos o el tratamiento si vos querés decirlo de alguna manera muy light de algunas cuestiones estas son cuestiones profundas que todos aprendimos en las facultades como el ABC de lo que tenemos que hacer entonces en nosotros está generar la valija con ruedas para que esto para que el poder judicial sea verdaderamente un caldo de cultivo tenemos una corte que está marcando y no solo una corte nacional sino que hay muchos tribunales que están marcando el camino con sentencias maravillosas el tema es si nosotros como cliente interno estamos dispuestos a hacer ese cambio porque como tribunal estamos dispuestos a decir qué es lo que pasa porque es maravilloso ver tuve la suerte de estar en las audiencias públicas de Mendoza de estar en las audiencias públicas de salas de estar en la corte que es la que va marcando el camino pero como clientes internos yo en mi vida qué es lo que hago entonces el sistema judicial va a estar preparado en la medida en que la educación nos ayude tanto interna como externamente por eso yo hago tanta hincapié en la ley federal de educación en la obligatoriedad por eso me parece que estos espacios son maravillosos porque no solo nos van a servir como operadores jurídicos sino que yo creo que alguien yo soy tremenda con las luces que alguien hoy va a empezar a apagar las luces va a empezar a cerrar la canilla va a llegar a su tribunal mañana y se va a fijar qué es lo que puede mejorar y eso tiene que ver sin que ustedes sepan con esto que tenemos acá que es la preconcepción porque todos estudiamos esto que yo les estoy enumerando y que se lo estoy recordando no les estoy diciendo nada nuevo para ustedes entonces hay un montón de herramientas que tenemos a diario en la mano y que no nos damos cuenta que son herramientas y que se pueden usar a mi modo de ver y después voy a dar algunos ejemplos no sé si alguien quiere decir algo porque a mí me encanta este tema entonces me pongo a hablar y no paro alguien tiene alguna pregunta levantan la mano y habilitamos alguna pregunta en el chat Vivi ¿tenés alguna ahí? no no veo ninguno hacen comentarios nada más bueno si alguien hace yo no estoy mirando el chat porque si no además que no lo veo tranquila tranquila que lo seguimos nosotros me lo leé me lo leé me lo leé acá mi ahí Ro decía que había una pregunta Ro si querés si la ves y querés hacerla si la ves que es fundamental para mí yo no la veo está puteada Ro no que te decía que quedó muy arriba si la encuentro la interrumpo a Lore bueno dale a veces están buenas las preguntas porque a veces los temas que bueno ahora con jurisprudencia van a ver que son un poquito más tangibles y los van a reconocer porque son todos temas que han visto en algún momento sino parece algo gaseoso algo que no me toca salvo cuando empieza a hacer calor cuando no funciona el aire cuando se inunda algo cuando yo huelo humo porque el delta se prendió fuego entonces no son cosas que están lejos de nosotros son opciones que tenemos en la verdulería aunque parezca una verdad de perogrullo porque eso después va a ser un conflicto gigante cuando yo tenga un centro de distribución mucho más lejos de lo que tendría que tenerlo entonces tenga una huella de carbono y una emisión desmedida que podría haber controlado y eso tiene que ver con las políticas públicas efectivamente con la ley vigente pero también tiene que ver con lo que yo hago todos los días entonces jurisprudencia sobre desarrollo y consumo sustentable que son cosas que además de Mendoza que es la mega causa que en este momento está en la corte que es la causa del riachuelo ustedes no sé si recuerdan la causa de Salas Dino que fue por el desmonte en Salta bueno se presentó en nombre de toda una comunidad pidiendo que se detuvieran los desmontes en determinadas en determinados departamentos de la provincia de Salta Salas Dino y otros y además también demandó la provincia de Salta y el Estado Nacional en ese momento estaba se había sancionado la ley de bosques pero faltaba la reglamentación entonces los bosques se señalizan de determinados colores algunos se pueden desmontar otros no y otros con alguna autorización resulta ser que estos desmontes tenían autorización provincial pero cuando se demanda se dice que no existía la reglamentación entonces que pedían una medida cautelar para ver qué impacto tenía esto en el ambiente en un primer momento la corte no se pronunció ni siquiera sobre la competencia originaria se llamó una audiencia pública la reglamentación de la ley de bosques fue justo el día anterior de la audiencia pública si alguno alguna vez puede ir a una audiencia pública de la corte o ha ido sabe que es una experiencia fantástica para la que todos tenemos que estar preparados porque de pronto todo lo que uno dice en una audiencia pública hace plena prega en el proceso con lo cual tengo a la cantidad de ministros que haya en ese momento diciéndole y su cliente es culpable a usted le parece que incurrió en responsabilidad y yo ahí uno los ve como muy complicada la situación por eso tenemos que estar preparados para estas cuestiones también bueno cuestión que la corte hace lugar a una medida la medida cautelar detiene el desmonte pero va un poquito más allá y dice que algo les quiero les quiero mencionar lo tengo acá les pide un estudio de impacto ambiental acumulativo ¿por qué? porque efectivamente los desmontes estaban autorizados sin ningún problema en cada uno de los departamentos que se habían solicitado pero no se sabía en relación con todos los desmontes que iban a suceder en la provincia o que se iban a autorizar en la provincia cuál iba a ser el impacto ambiental acumulativo para los bosques de toda la región ¿por qué? porque lo que decía el actor del grupo era que esto iba a cambiar el bioma de la región entonces efectivamente se presentaron se presentó el estudio de impacto ambiental acumulativo finalmente se dio por cumplido el requisito en la medida cautelar no era de competencia originaria de la corte porque por el 124 el manejo de los recursos naturales tiene que ver con cada una de las provincias son propios de cada una de las provincias pero en este caso estaba involucrado el Estado Nacional de todas maneras la corte habiendo cumplido esa medida lo devuelve a la provincia y así siguió el proceso pero lo importante es que dice así la aplicación del principio al principio estaba hablando del principio precautorio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo mediante un juicio de ponderación razonable por esa razón no debe buscarse oposición entre ambos sino complementariedad ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso sino por el contrario hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras ¿se acuerdan siempre que hablamos de sustentabilidad me acuerdo de Mafalda ese dibujito que dice para en el mundo que me quiero bajar bueno en materia de sustentabilidad a veces uno dice hay que parar y dar de nuevo es imposible uno lo que tiene que hacer es optimizar los procesos que tiene y seguir adelante porque no podemos parar el mundo porque no vamos a poder parar toda la economía porque es cierto lo que dice el futurista que les mostré que imagino un mundo sin petróleo y sin gas pero todavía no hemos podido cambiar la matriz energética de este mundo y no parecería que eso fuese a suceder en el futuro inmediato entonces esta idea de complementariedad lo que decías hace un rato Marito esta idea de interpretación integradora en función de la sustentabilidad está presente en absolutamente todos los fallos de la corte en Mendoza que está en ejecución el plan también se habla de eso y lo más importante que se menciona en Mendoza son las generaciones futuras la sustentabilidad siempre viene de la mano de las generaciones futuras y de la optimización en el uso de los recursos de los bienes de la producción de bienes y de servicios por eso hablamos de una producción sustentable Barrick si ustedes recuerdan en Barrick se presentan Barrick a pedir la inconstitucionalidad de la ley de glaciares justamente porque decía que se veía perjudicado finalmente dicen que no hacen lugar al pedido pero lo más interesante de Barrick cuando yo les hablo de que tenemos que tener en cuenta cuál es la regulación vigente justamente habla de la incidencia colectiva de los bienes colectivos y de la ponderación de la que les hablaba en salas pero fíjense qué interesante que dice más también deben considerar que ese derecho individual debe ser armonizado con los derechos de incidencia colectiva artículo 14 y 240 del código civil para asegurar que el ejercicio de la industria lícita sea sustentable industria lícita sustentable artículos 1 2 y 4 de la ley general del ambiente todo ello en consideración con los objetivos generales de bien común como aquellas que la comunidad internacional agenda 2030 ha trazado para garantizar modalidades de consumo y producción sostenible fíjense fallo de la corte que toma en un pedido en constitucionalidad también eran glaciares son un recurso natural estratégico todo lo que ustedes quieran pero habla del código civil y de la ley general del ambiente específicamente aplicado en ese caso la pampa con provincia de Mendoza sobre el uso de aguas y Buenos Aires con provincia de Santa Fe sobre derivación de aguas este es el caso de la laguna La Picasa ¿por qué traigo esto de aguas? no era muy normal que uno encontrara casos de aguas y el agua se tomara como un objeto a proteger y como una cuestión escasa hoy por hoy la próxima guerra supongo que va a ser por agua que es lo que todo el mundo dice te interrumpo un minuto ahí justo hablando de aguas te hacen una pregunta si un río pasa por distintas provincias sería competencia si es interjurisdiccional una de las la única cuestión por la cual uno puede obviar el 124 el manejo de los recursos naturales que le corresponde a cada provincia es la interjurisdiccionalidad y hay que probar la interjurisdiccionalidad eso se da mucho en los casos de Cuencas por eso en este caso en la pampa con provincia de Mendoza en realidad no porque es una cuestión de manejo de aguas que siempre la pampa y provincia de Mendoza tienen justo están ahí en Mendoza el agua es un recurso escaso y ustedes han logrado gestionarlo de una manera maravillosa porque Mendoza no tiene nada de agua y es un placer y la pampa y Mendoza siempre tienen estas cuestiones y en Buenos Aires con provincia de Santa Fe como genera en este caso la laguna toca varias provincias la interjurisdiccionalidad hace que se pueda pedir sin perjuicio que después la competencia vuelva a las provincias en el caso de que haya que ejecutar alguna cuestión particular pero sí es una cuestión de competencia originaria y la última Lore que te puse la última pregunta si después podés seguir dice quisiera preguntar por qué es tan complicado sancionar la ley de humedales y si hay algún y si hay tiene un estado y si tiene un estado parlamentario y a ver no es que sea complicado sancionar la ley de humedales existe regulación de humedales existen proyectos de humedales y si no existen los tenemos que ver dentro de lo que son nuestro marco de actuación y es complicado justamente porque por la misma razón que es complicado cualquier proyecto que involucre cuestiones urbanísticas que involucre cuestiones de desarrollo que tengan que ver por ejemplo acá en donde yo vivo están tirando abajo un montón de casas de edificios que eran tradicionales entonces la gente dice esto es patrimonio cultural ¿por qué? porque avanza porque justamente hay intereses económicos que uno no puede dejar de ver porque la economía tiene que seguir funcionando y porque cada provincia y cada territorio tiene derecho de dentro de los límites que se establecen en las leyes que regulan el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos de desarrollarse hay un fallo que me va a venir súper bien para esta pregunta que es el fallo Peralta que fue de agroquímicos que tiene un voto maravilloso de Enrique Müller que fue el vocal preopinante y si me permiten les voy a leer el pedacito que quizás va a contestar a tu pregunta y en cuanto a si tiene estado parlamentario después yo les voy a dejar mi mail los que tengan alguna pregunta en particular les mando todo lo que hay y todo lo que involucra esto hay un fallo muy interesante sobre humedales que es de la corte de Entre Ríos de un barrio que estaba construido arriba de un humedal que la corte mandó a detener y bueno ahí todavía están con el tema de ejecución por favor yo les dejo el mail y me lo mandan y les mando material dice en el caso de Peralta que era el tema de agroquímicos dice a tenor de ello no cabe duda alguna que lo llamado a decidir se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas intereses económicos presiones y contrapresiones de orden político y empresario riesgos reconocidos socialmente que precisamente por tales como dice Beck que es Ulrich Beck se los recomiendo es el autor de los riesgos de la globalización del mundo globalizado falleció hace poco tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político desinformación interesada descoordinación en la gestión pública insolidaridad con los posibles afectados olvido consciente de lo reclamado constitucionalmente como objetivo esto es el desarrollo sustentable entonces no nos tenemos que olvidar de la complejidad que engendra una cuestión ambiental una cuestión de consumo sustentable porque justamente hay muchísimos intereses y había cuestiones ambientales cuando empezaban a plantearse las cuestiones ambientales que hay cosas ambientales que son de difícil prueba y la relación de causalidad muchas veces es muy difícil de encontrar porque hay varias cuestiones que convergen para que ese daño pueda ser conectado con una sola causa entonces tenés una cuestión científica por eso existe el principio de precaución y por eso existe el principio de prevención no solo en la ley general del ambiente sino en el 1710 del código civil que es la función preventiva de la responsabilidad civil existen ya les digo cuestiones políticas cuestiones geográficas porque tienen que ver con la política pública que cada una de las provincias desarrolla dentro del marco federal de un país y con el objetivo de política pública que ese país tiene y promueve entonces es muy difícil la materia de la sustentabilidad lo que no quiere decir que no sea inabordable ni que no se pueda conseguir en el plazo breve si justamente nos capacitamos y accionamos al respecto otra no sé si contesto pero sigo porque si no no quiero tomar tiempo del resto asociación argentina de abogados ambientalistas de la patagonia con santa cruz que es el de las replesas justamente hablan del aprovechamiento de los recursos y de las generaciones futuras y después municipalidad de san jorge peralta con municipalidad de san jorge que es el que les acabo de contar y bordenave sofía sobre mandamos que es un caso de 2006 de río negro en el cual sofía bordenave pide establece una acción que es una acción de mandamos que está dirigida a una autoridad en particular para que haga para que ejecute una acción en particular y lo que ella pide es información sobre todos los productos transgénicos que se estaban consumiendo en su comuna eso es lo más parecido que yo encuentro a la información vinculada con el etiquetado ella dice tenemos derecho a saber qué es lo que estamos comiendo con lo cual la comuna tiene que obligar a los proveedores a mostrarme cuál es el contenido de los alimentos que comercializa fíjense que no es difícil llevarlo a la acción no es difícil llevarlo a la realidad de todos los días voy a ir más rápido qué pasó en el último tiempo instrumentos etiquetado la ley de etiquetado frontal y su decreto reglamentario que tienen todos los sellitos negros que ahora tiene tres cuatro sellitos esto como esto no como los niños están muy habituados a eso yo estoy habituada no solo al sello negro sino a dar vuelta y a leer la etiqueta que lastimosamente tiene una letra así de chiquitita entonces tengo que sacarle foto con el celular y ampliarla pero leo lo que consumo como la mayoría de las veces dice sin azúcar agregada está lleno de otras cosas entonces tenemos que conocer qué es lo que estamos comiendo pero no solo por una cuestión de salud sino por una cuestión de información y por una cuestión de política pública y acá uno de los instrumentos que más me gusta que es el compliance el compliance nace con la 27401 y el lavado de enero y las políticas de anticorrupción como una figura penal para las personas jurídicas y tiene una serie de requisitos que atenúan o agravan la responsabilidad en el caso del compliance pero esto ha ido avanzando y ahora se llama integridad y ética y habla de una cultura organizacional que esto Mario vos que me preguntaste cuál es un instrumento que se puede utilizar dentro del sistema el compliance es una cosa maravillosa porque te habla de una cultura en la que se ponen de acuerdo donde están los valores que esa empresa ese grupo ese proveedor tiene y habla de una cadena virtuosa que me hace acordar la cadena del artículo 40 de la ley de defensa del consumidor porque cuando una persona tiene un código de ética o una empresa tiene un código de ética todos sus proveedores tienen que suscribir ese código de ética para poder ser proveedor de esa empresa todos tienen que llegar a determinado estándar que cada vez va elevando la vara ¿qué pasó? este compliance que estaba dedicado a todo lo que tenía que ver con figuras penales con protección de quien denunciaba determinadas cuestiones con una línea gratuita de denuncias fue avanzando porque apareció el compliance de segunda generación que tiene que ver con los derechos humanos que tiene que ver con la inclusión que no solo hace a la inclusión en cuanto al género femenino sino inclusión etaria inclusión en cuanto a la raza inclusión y en cuanto a todo lo que tiene que ver con una integración equitativa y los parámetros CSG parámetros environmental social and governance ¿qué quiere decir? que cualquier compañía cualquier inversión cualquier proyecto que reúne estos parámetros es digno de ser calificado como una inversión verde y ahí sí hay incentivos y ahí sí son informaciones para quienes son futuros stakeholders o sea futuros tenedores de esas acciones para las compañías entonces eligen entre alguien que tiene estos parámetros y alguien que no y deciden invertir en cuanto a estos instrumentos voy rápido si no vamos hablamos de promoción de instrumentos de información no financiera la idea española sobre información no financiera y diversidad que obliga a las compañías de más de determinada facturación y más de determinados empleados a informar si tiene parámetros de inclusión cómo está integrada su plantilla cuáles son las cuestiones vinculadas con el género y la inclusión etaria entonces lo informan con una auditoría que responde es una auditoría interna que responde a los parámetros del acuerdo de París o de la agenda 2030 la promoción del comercio local la participación pública que no es menor y la utilización de la tecnología en la trazabilidad de los productos que consumimos de lo que va a hablar Ro dentro de un ratito y utilizar las estructuras legales previstas para el emprendedurismo y favorecer la economía creativa porque Argentina es un país que tiene una materia prima en cuestión de innovación y tecnología y de economía naranja o del conocimiento que hace referencia a todo lo que tiene que ver con lo creativo pero además tiene beneficio económico en relación con el desarrollo de la cultura y hay una ley que la promueve y que vincula incentivos con determinadas industrias ustedes han visto todo lo que tiene que ver con startups en este momento y nosotros somos un país productor de este tipo de cuestiones la economía del conocimiento tiene necesariamente que estar enlazada con la sustentabilidad ahora tenemos nuevos consumidores y nuevos productores necesariamente para integrar este este círculo virtuoso están orientados a una población en crecimiento es una población que cada vez va a envejecer más somos más grandes no voy a hablar de silver economy porque esto es harina de otro costal pero son cuestiones que hay que atender cada vez el mundo va a envejecer y tenemos que estar preparados para esto atender esos cambios demográficos a todo lo que esos cambios demográficos le pueden generar como activo al planeta porque nosotros ya pasamos por varias crisis y nos acordamos de lo que era el mundo antes tenemos que ser conscientes de los problemas estructurales de acceso porque todos nos manejamos con la información y la tecnología y la mitad del mundo no tiene agua potable ni conexión a internet entonces esos son temas a solucionar por la cooperación internacional y tienen que estar dirigidos por la solidaridad intergeneracional y la colaboración multigeneracional difícilmente hoy por hoy alguien no le pida a una generación que lo sigue que lo ayude con algo o que va a mejorar la generación que viene porque todos estamos vinculados y los más chicos nos enseñan a nosotros y nosotros estamos creciendo por primera vez los de más de 50 sin referentes entonces a recordar esto que los conflictos que mejor se administra son aquellos que pueden prevenirse cómo pueden prevenirse con la visión de la sustentabilidad y en nuestra tarea esto me encanta porque es de alguien que no es abogado se impone la obligación de comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar en la medida de lo posible elegir las más beneficiosas para la salud del planeta la paradoja reside en que cuanto más coherentes somos con su bienestar más invertimos en el nuestro esto lo dijo Daniel Goleman y esto lo dijo alguien que conocemos todos y que estamos cansados de repetir no podemos resolver nuestros problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos y ese fue Einstein entonces el desafío y a lo que yo los desafío y los inviten es a que piense en esto que dijo Mario cómo solucionamos cómo somos buenos clientes internos cómo hacemos que la sustentabilidad efectivamente simplemente sea pan de todos los días echando mano a todo lo que tenemos de un modo resiliente y pensando en esto como un proceso de innovación acuérdense de las ruedas y la valija en algún punto nos vamos a encontrar no sé si tienen alguna pregunta porque ya tomé un poco de tiempo hay un par que te puede hacer losanita a mí me generó un montón me disparó un montón de cosas desde la innovación e instalar en la agenda también lo de la huella de carbono porque viste y recién alguna por ahí en alguna pregunta ponía el tema de las audiencias remotas el teletrabajo viste que a veces uno mira desde una perspectiva nada más que puede ser de capital humano de recursos humanos pero a ver si de pronto impulsar el teletrabajo tiene su evaluación desde la huella de carbono ¿no? Sí y no solo tiene su evaluación hay una cosa maravillosa un argumento más como para sostenerlo digamos desde la biomímesis que es trabajar las estructuras de trabajo imitando la naturaleza nosotros somos por definición animales gregarios entonces el hormiguero el panal y el arrecife de coral después les voy a mandar para que los cuelguen los ejemplos son claros ejemplos de cómo puede funcionar un sistema sin estar todo el tiempo cerca y sabiendo que todos saben que tiene que hacer el otro y ahorrando energía no sé si hay Ro ¿tenés alguna pregunta? si no me las mandan yo les escribo ahora voy a dejar de compartir y les voy a escribir en el chat para dejar a Pame mi mail si no lo contesto en 24 horas quiere decir que no lo recibí no en serio bueno gracias 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 Lore realmente a cámara me queda un rato más con el resto del equipo yo me quedo me quedo lo que podemos hacer si quieren y creo que ahora sigue Rosanita es en el chat si quieren ir preguntando por ahí contestamos desde ahí vale listo Pamela que les va a dar un muy buen pantallazo de lo que son los datos fundamentales para todo lo que es sustentabilidad bueno buenas tardes a todos y a todas pero antes pregunto ¿no tenemos que hacer un o cinco minutos de break o lo que ustedes dispongan las autoridades de este posgrado? ¿podemos hacer una hora? cinco minutitos ¿les parece? dale contanos ¿cómo vamos? 6 y 25 a las 7 6 y 25 7 y 31 7 y media volvemos 6 6 y media volve 6 y media 6 y media volvemos se trasladaba una hora 6 y media vamos con el cierre es justo terminó el tema estamos bueno retomamos buenas tardes a todos y a todas gracias por la invitación es para mi un placer estar en esta diplomatura por primero y principal porque es un lujo estar en cualquier proyecto que dirija coordine o impulse Mario Adaro a quien le tengo un enorme cariño y además compartimos muchos espacios afortunadamente y mucho más si lo puedo hacer con estas dos colegas de lujo como son el caso de Lorena y Rosanita con quienes siempre es un placer trabajar voy a cortar voy a cortar un poco mi presentación para ajustarnos a los tiempos así que voy a ir pasando algunas diapositivos que las voy a ir salteando para empezar vamos a hacer un experimento y supongamos que este es un experimento real entonces en este experimento yo les digo la palabra manzana inevitablemente a ustedes al escuchar la palabra manzana seguramente se les vino a la mente muchísima información seguramente algunos de ustedes se representó una manzana colorada otros una manzana verde algunos habrán recordado el sabor de la manzana otros habrán recordado el aroma recetas con manzana al que le gusta la manzana tuvo una experiencia positiva a quien no le gusta o no le parece una fruta dentro de sus preferidas no tenga seguramente un recuerdo tan positivo al que no le gusta nada seguramente le trajo un mal recuerdo pero todos inevitablemente si escuchan la palabra manzana seguramente algo se les vino a la mente vinculado a la manzana y seguramente también se les vinieron a la mente emociones o recuerdos de experiencias vinculadas a esa fruta si yo les digo al contrario en lugar de manzana hubiera empezado diciendo que piensen en la palabra durian seguramente a la mayoría de ustedes no se les viene nada a la mente cuando escuchan durian si alguno de ustedes vivió mucho tiempo en Asia probablemente sí tenga recuerdos o asociaciones parecidas a las de la manzana sabrán que el durian es una fruta que tiene un aroma muy fuerte un olor muy desagradable dicen aquellos que están muy habituados a esta fruta que es muy popular en algunas regiones de Asia que tiene una cobertura una cáscara muy dura y que tiene un sabor muy dulce extraordinario para aquellos que les gusta supongamos ahora que yo les digo bueno hagan un ensayo sobre el durian todos van a ir a wikipedia van a ir a youtube van a buscar información sobre el durian pueden tomarse un tiempo convertirse en expertos sobre información sobre el durian ver videos de personas que aman el durian los que no les gusta que lo han probado en distintas preparaciones etcétera y seguramente después de esa experiencia y después de culminar un ensayo sobre el durian tendrán una información y una idea un concepto una representación del durian pero la idea el concepto la representación que tengan del durian aun cuando estudien mucho sobre el durian aun cuando conversen con personas que han probado o han consumido durante mucho tiempo durian o aun cuando alguna vez lo hayan probado en algún viaje a Asia va a ser muy diferente seguramente a la representación a la idea al concepto que tengan de manzana y por qué esto es así simplemente porque la experiencia de consumir una manzana de ver la manzana en distintas preparaciones siendo una fruta tan popular en nuestro país y en nuestras regiones hace que no se pueda comparar con la experiencia con el concepto con la idea que nos formemos del durian porque no tenemos una experiencia comparable incluso puede ser que la idea que nos formemos del durian después de estudiar mucho de preguntarle a aquellos que conocen distintas variantes de durian y que lo han consumido mucho tiempo probablemente nos formemos una idea equivocada tal vez una idea que no es del todo acertada aunque estemos convencidos que sabemos de qué se trata ese fenómeno que tiene que ver con representarnos una idea equivocada distorsionada incompleta o al menos incomparable a la idea que podemos tener al concepto a la noción a los recuerdos que se representan o se relacionan con la manzana se conoce en ciencias del comportamiento con el nombre de hipocognición o hipocognición hipocognición es el nombre que tiene este fenómeno que se asocia a la dificultad la falencia o la deficiencia que tenemos en la percepción de situaciones o cosas que no experimentamos de manera directa sino que tenemos conocimiento de manera indirecta o por otras personas aun cuando pongamos nuestra mayor voluntad para conocer acerca de una experiencia que nunca experimentamos de manera directa que no vimos de manera directa que no tuvimos cercano a nuestro alrededor entonces es probable que nunca logremos tener una percepción adecuada o al menos de la misma dimensión que tienen las personas que si lo experimentan de manera directa aun cuando pongamos la máxima voluntad y aun también puede ocurrir que nos hagamos una idea nos formemos una idea o dimensionemos el problema o la situación o el objeto de una manera distorsionada y esto tiene numerosas consecuencias en distintos ámbitos de nuestras vidas entre otras tiene consecuencias relevantes para pensar los problemas vinculados a desigualdades de género hay numerosos experimentos en el campo de los estudios de comportamiento sobre este tema uno de ellos el que están viendo ahí citado que es de Wu and Yunin habla de la falta o la hipocognición en relación a los privilegios sociales invisibles en este trabajo se muestran distintos experimentos en los cuales se demuestra como la percepción de ciertas situaciones es muy diferente en relación a hombres y a mujeres y que tienen que ver o una de las principales hipótesis al respecto es que tienen que ver con que las mujeres y los hombres a lo largo de su desarrollo mientras que son educados como niños y niñas en nuestra cultura occidental estamos expuestos a diferentes estímulos y a diferentes situaciones que nos hacen ver las cosas de una manera muy diversa y que además algunos privilegios sociales en el sentido de no sufrir o no estar expuestos por ejemplo a ciertos riesgos en el caso de los varones no son percibidos como tal pero no porque no quieran hacerlo sino porque no pueden hacerlo un ejemplo muy concreto de algunos de esos experimentos por ejemplo a un grupo en el cual participaron mujeres y varones se les mostró una cantidad diversa de objetos objetos de distintos tipos y para usos y funciones totalmente diferentes unos entre sí dentro dentro de ese conjunto de objetos había objetos que usualmente se utilizan o principalmente se utilizan para la seguridad personal a las personas que estaban en ese experimento se les mostró todos y cada uno de estos objetos se hizo una lista de esos objetos en una pizarra y se les pidió que presten especial atención a todos y cada uno de ellos después se sacaron de la escena de esos objetos se retiraron se les dio para hacer otra actividad y transcurrido un lapso de tiempo se les pidió a esas personas que habían visto los objetos que escriban en una lista todos los objetos de los que se les mostró que recuerden que hagan el mayor esfuerzo posible para recordar la mayor cantidad de objetos de los que habían visto curiosamente los varones casi no incluyeron dentro de la lista de objetos que recordaban los objetos de seguridad personal en cambio las mujeres incluyeron en esa lista entre los objetos que recordaban casi todos los objetos destinados a la seguridad personal una hipótesis a este respecto tiene que ver con que las mujeres desde niñas están siempre atentas a ciertos riesgos que pueden sufrir culturalmente nos marcan y nos nos señalan que estamos expuestas a riesgos o mayores riesgos que los varones no vayas por la calle sola de noche si salís de noche si se hace tarde y se hace oscuro no vengas sola llama por teléfono como cuando tantas veces se dicen los casos de violencia de género y también una chica en la madrugada caminando por la noche a la salida de un boliche son comentarios que no se hacen en relación a los varones esto implica una percepción de los riesgos y prestar atención a los riesgos de manera diferente entre hombres y mujeres y esto tiene implicancias en numerosos ámbitos como les decía y en la toma de decisión dentro del poder judicial y aún fuera del poder judicial cuando se habla hoy muy a menudo de introducir perspectiva de género y de diversidad y de tratar de manera igual a las personas o de no discriminar en situaciones cotidianas a veces muchas personas no logran hacerlo por el problema de hipocognición quiero decir a veces las personas con mayor voluntad y más abiertas a tratar de identificar desigualdades y a tratar de resolver o tomar decisiones de una manera equitativa y en condiciones de igualdad a veces no advierten situaciones de desigualdad porque están invisibilizadas y las situaciones de desigualdad las desigualdades de género invisibilizadas generan el problema nos exponen gravemente al problema de la hipocognición ¿por qué? porque todo lo que es invisible lo que no se ve lo que no experimentamos de manera directa es muy difícil que podamos percibirlo o dimensionarlo del modo adecuado recuerden el experimento que hicimos hace unos minutos con el diurian y la manzana lo que nos pasa con el diurian nos puede pasar cotidianamente con situaciones de desigualdades invisibles estoy hablando de desigualdades de género pero lo mismo aplica para cualquier tipo de desigualdades ¿y por qué hablo de esto cuando estamos hablando de sustentabilidad y de ambiente? porque Naciones Unidas por ejemplo dice la desigualdad de género da ventaja al cambio climático y muchos dicen acá vienen las feministas con esta locura de que hay cuestiones de género en todos lados ¿qué tiene que ver la contaminación ambiental con las cuestiones de género? ¿de qué me están hablando? si hay de cambio climático afecta a los seres humanos por igual bueno voy a mostrarles algunos datos de que esto no es tan así que realmente hay situaciones donde el impacto y las consecuencias negativas son desiguales y que la proporción de la población femenina afectada es mucho más alta que las mujeres recién comentaba Lori que la agenda 2030 incluye los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo 5 particularmente es igualdad de género por eso también estamos hablando de igualdad de género en un encuentro en el cual hablamos de sustentabilidad y cuestiones ambientales dentro de la idea de sustentabilidad y desarrollo sostenible está la equidad de género como uno de los objetivos a lograr para lograr el desarrollo sostenible y cuando hablamos de desigualdad de género y perspectiva de género a veces nos olvidamos que hay una regla muy sencilla que introdujo la conferencia internacional de la mujer de Naciones Unidas de Beijing en 1985 cuando perdón 1995 cuando habló de la noción por primera vez de perspectiva de género y qué dijo o qué refirió en relación a la perspectiva de género que perspectiva de género implique identificar estereotipos de géneros reconocer las desigualdades que generan y modificar las condiciones que facilitan que estos estereotipos se perpetúen bueno esto es una herramienta tan sencilla pero tan compleja a veces de hacerlo en la práctica ¿por qué? porque identificar estereotipos de género puede parecer algo muy fácil en teoría pero cuando vamos a la práctica aparece el problema de la hipocognición y qué ocurre que aquellas personas que no nunca estuvieron expuestas a una desigualdad de género nunca estuvieron discriminadas en virtud de un estereotipo de género difícilmente puedan percibir o identificar adecuadamente la existencia de ese estereotipo de género y ahí ya tenemos un primer problema entonces como decía recién Lore para solucionar los problemas tenemos que cambiar la forma en que venimos haciendo las cosas tenemos que cambiar de estrategias básicamente las estrategias claves dentro de cualquier organización sean organizaciones públicas o organizaciones privadas para visibilizar lo invisible en este caso estoy hablando de desigualdades de género pero insisto lo mismo aplica para cualquier otro tipo de desigualdades tiene que ver con trabajar con datos con transparencia y con participación de diversidades con inclusión de las personas potencialmente afectadas y con inclusión de equipos diversos en la toma de decisiones esto es una estrategia para todo seguramente ustedes habrán hablado en encuentros anteriores de sesgos algorítmicos y habrán escuchado profesores que ponen el foco en cómo la inteligencia artificial puede agravar los problemas de discriminación de género que es un problema muy real muy cierto y muy preocupante pero ojo también la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la información con las que hoy contamos no sirven para estas tres estrategias de una manera estupenda hoy podemos implementar estas estrategias de una manera mucho más sencilla más simple más barata con herramientas al alcance de todos que en otra época no era posible entonces qué quiero decir con esto el problema de los sesgos y la discriminación de género y en realidad los sesgos en cuanto a discriminación en todos los campos no sólo en relación al género es un problema grave y la inteligencia artificial sobre todo cuando trabaja con redes neuronales puede agravar o fortalecer este problema pero también la inteligencia artificial y las tecnologías de la nueva información son nuestras aliadas para en lo cotidiano en todas las decisiones que tomamos poder visibilizar lo invisible poder superar el problema de la hipocognición o al menos minimizarlo nunca lo vamos a superar del todo porque somos seres humanos insisto como nos pasaba con el diurian por más que nos muestren todos los datos tal vez no es tan sencillo dimensionar adecuadamente el problema pero por lo menos vamos a estar más cerca algunos datos para reflejar o poner sobre la mesa de qué hablo cuando menciono esto de que la desigualdad de género da ventaja al cambio climático según datos de Naciones Unidas ONU Mujeres tiene una plataforma muy interesante con datos muy interesantes a nivel mundial sobre estos temas y allí podemos ver por ejemplo que según los datos oficiales que publica Naciones Unidas las mujeres y niñas son 14 veces más propensas a morir durante un desastre ambiental y por qué cuáles son las causas de este problema una de las grandes causas es que muchas veces en países que tienen asistencia en países especialmente vulnerables a los desastres ambientales y con escasos recursos que tienen asistencia de organismos internacionales para preparar o capacitar a la población y dar respuestas adecuadas frente a desastres ambientales y minimizar sus consecuencias negativas muchas veces de estos programas las que menos pueden participar son las mujeres y por qué no lo hacen en algunos casos por razones culturales porque las mujeres no tienen permitido ir a capacitaciones o entrenamientos donde no van con los hombres jefes de la casa y si no hay hombre jefe de la casa la mujer no va una cuestión cultural o religiosa no puede estar en un lugar en un ámbito donde hay otros hombres y no están presentes jefes de la casa entonces quedan fuera de los entrenamientos en otros casos las mujeres no van a los entrenamientos por ejemplo en relación a cómo ir a un refugio cómo encontrar los refugios cómo ser evacuados hoy que tenemos mecanismos de alerta temprano de desastres a veces las mujeres no van porque no pueden porque tienen que atender a niños menores de edad o están a cargo de adultos mayores y esto les impide ir otras veces no van porque no se enteran porque en los lugares donde mayor cantidad de pobreza hay y mayor tasa de analfabetismo las mujeres son las más expuestas al analfabetismo justamente por ser las responsables del cuidado del hogar desde niñas y esto impedirles ir a la escuela entonces y aún así a veces por ejemplo en Bangladesh hubo un experimento muy interesante con el tema del entrenamiento para la evacuación en casos de inundaciones y qué ocurrió después de haber incluido a las mujeres de hacer un gran trabajo con apoyo del Banco Mundial de capacitarlas ocurrió que en el último desastre que hubo igual hubo más víctimas afectadas mujeres que varones y cuando se hicieron encuestas cuando se habló con las afectadas que encontraron que aún cuando conocían dónde quedaban los refugios aún cuando los refugios quedaban muy cerca de sus casas muchas mujeres no salieron porque tenían niños pequeños a su cargo o porque salían con sus hijos a cuestas y esto les dificultaba llegar entonces por numerosas razones las mujeres y niñas en situaciones de pobreza o en situaciones de vulnerabilidad están más expuestas que los varones a las consecuencias negativas de desastres ambientales en un estudio también de Naciones Unidas donde participaron 83 países de estos países occidentales que participaron se determinó que las mujeres en promedio dedican tres veces más de tiempo al trabajo doméstico y cuidados no remunerados que los hombres esto también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente las mujeres que están más arraigadas a las tareas domésticas al cuidado de niños menores y de adultos mayores tienen menos posibilidades de salir a formarse de capacitarse cuando hay estamos en regiones donde no hay acceso al agua potable las principales responsables del acceso al agua potable por lo anterior porque son las principales responsables del trabajo doméstico son las mujeres esto les genera graves problemas de salud por el esfuerzo físico las expone en algunos casos en algunas regiones a ser más propensas a víctimas de agresiones sexuales porque recorren largas distancias en zonas a veces riesgosas para su integridad física o para en relación a la amenaza de tener una agresión sexual y lo hacen diariamente para tener agua potable en sus hogares y además también sufren esto está estudiado en varios estudios no solo de Naciones Unidas sino también de Cepal sufren otro tipo de consecuencias negativas vinculadas al estrés que les genera estar siendo las responsables de tener el acceso diariamente al agua potable para abastecer a sus hogares lo mismo pasa con aquellos hogares en las regiones de mayor pobreza donde no hay acceso a energías limpias las mujeres cocinan o calientan el agua con fuego y esto para eso utilizan biomasa ya sea leña excrementos y esto ¿qué provoca? expone a las mujeres a una mayor probabilidad de tener graves enfermedades respiratorias incluso muertes en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud había publicado cifras en las cuales según los registros de ese año antes de la pandemia antes de que se difundiera la pandemia en casi todo occidente había la cifra de muertos por inhalación de este tipo de gases que emanan la combustión dentro de los hogares eran 3,2 millones de muertes en el mundo de los cuales la gran mayoría más del 60% eran mujeres y niños y niñas ¿por qué? por la sencilla razón de que están más tiempo dentro del hogar entonces estos datos que además si miramos los datos publicados después de la pandemia obviamente todas estas cifras y esta situación se agravó considerablemente se dice según un estudio de Cepal que la pandemia generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región entonces ¿qué quiero decir con esto? cuando miramos los datos visibilizamos aspectos del problema y una dimensión de las consecuencias de la falta de sustentabilidad que es muy difícil tener presente en la medida que no es algo que esté presente valga la redundancia en nuestra realidad cotidiana si no conocemos de manera directa situaciones o regiones de extrema pobreza donde estos problemas son cotidianos es muy difícil que los podamos ver y aun cuando los datos nos los muestran probablemente no tengamos una percepción totalmente adecuada entonces por eso hablamos de la necesidad de innovar para la igualdad estoy hablando de desigualdades de género pero insisto esto podría aplicar para otro tipo de desigualdades innovar para la igualdad necesariamente tiene que tener una pata muy importante fundamental y central relacionada al uso de datos datos para visibilizar y modificar las desigualdades datos para decidir y datos de medición de impacto a veces tomamos medidas con el mejor de los objetivos pero después no hacemos medición de impacto y no sabemos si esas medidas que tomamos realmente son efectivas recién Lore hablaba del etiquetado frontal a mí es un tema que me pone nerviosa ¿por qué? porque somos un país donde aprobamos una ley de etiquetado frontal pero no aprobamos o no prevé esa ley ningún mecanismo de medición de impacto todos los países desarrollados del mundo que tienen una ley similar o algún sistema parecido tienen previsto un mecanismo de medición de impacto ¿y por qué? porque es absolutamente relevante la medición de impacto porque tal vez el impacto que tiene el etiquetado durante el primer periodo en el que se implementa es muy diferente a lo que ocurre con el paso del tiempo hoy estamos todos mirando las etiquetas porque nos llama la atención porque antes no había etiquetas pero con el paso del tiempo nos vamos a acostumbrar este es uno de los temas más estudiados en estudios de comportamiento aplicados al derecho del consumidor por ejemplo el impacto de las etiquetas en los paquetes de cigarrillos el ser humano se acostumbra y cuando se acostumbra a algo deja de prestarle atención tenemos problemas porque el cerebro humano tiene una capacidad de atención muy limitada entonces ahora todos estamos hablando de las etiquetas pero con el paso del tiempo no le vamos a prestar la misma atención y hay otro problema más sobre las nuevas generaciones que ya que conozcan desde su niñez los productos con etiquetas seguramente van a prestarle una atención o les bajen un impacto muy diferente que el que generó a nosotros además las etiquetas pueden generar un impacto diferente al deseado puede ser que personas dejen de consumir un producto porque crean que es especialmente nocivo por la cantidad de etiquetas que tienen y es necesario que consuman una proporción mínima de ese producto para su salud quiero decir para tener una vida saludable las etiquetas no significan que el producto es venenoso que no se puede consumir sino que me alertan pero esa alerta probablemente no en todas las personas llegue del modo indicado o probablemente no se mantenga en el tiempo de la misma forma el impacto por eso la medición de impacto desde el enfoque de los estudios de comportamiento es clave en este ejemplo del etiquetado frontal y prácticamente todos los ámbitos donde tomamos decisiones e intentemos mejorar las decisiones de las personas o mejorar la conducta el tema es qué pasa con los datos ¿por qué? porque hoy cuando hablamos de datos y hablamos de innovación y hablamos de inteligencia artificial lo primero que se nos viene a la mente es Big Data bueno estamos en el mundo de los datos entonces hoy hay datos de todos y necesitamos herramientas para tomar las ventajas del Big Data ojo a ver hoy por hoy obviamente tenemos una cantidad de datos almacenados de absolutamente todo y todo lo vinculado al Big Data es nos da muchas posibilidades pero no necesariamente cuando hablamos de datos hablamos de usar Big Data o de meternos o inmiscuirnos en lo que es el Big Data para trabajar con datos muchas veces es mucho más simple y mucho más sencillo trabajar con datos o trabajar con menores cantidades de datos es suficiente para mejorar sustancialmente nuestra calidad de las decisiones y por otra parte esto del Big Data nos permite acceder a muchísimos datos que en otra época no teníamos datos en tiempo real pero ojo eso no significa que sean datos que nos permitan necesariamente trabajar o que sean datos legibles para lo que necesitemos o para la toma de decisiones cotidianas al contrario la mayoría de los datos que encontramos en internet son datos que no están en un formato útil o legible para la toma de decisiones una de las grandes ventajas que tiene el Big Data es que nos permite establecer grandes correlaciones de una manera muy fácil pero tampoco las correlaciones significan mucho al contrario a veces las correlaciones esas correlaciones que podemos establecer entre cantidades de datos que la estadística tradicional no nos permite muchas veces nos generan un problema mucho más grave de hipocognición ¿por qué? porque nos llevan a pensar problemas o aspectos del problema o relaciones causales donde no existen o completamente equivocadas siempre se dice el ejemplo más obvio tonto para graficar lo que quiero decir es el siguiente si yo tengo cantidades de datos vinculados a la venta de paraguas y las correlaciones con cantidades de datos que me permiten demostrar que la venta de paraguas aumenta considerablemente los días de lluvia una gran conclusión que voy a decir es una correlación indiscutible por la cantidad de datos que tenemos de ventas de paraguas aumento de venta de paraguas los días de lluvias y alguien podría decir supongamos que un marciano viene y dice ah bueno miren esta correlación entonces si quiero que llueva tengo que aumentar la venta de paraguas porque si aumento la venta de paraguas debería llover me explico y esa correlación claramente no explica el fenómeno causal es absolutamente erróneo y agrava los problemas de hipocognición esto se los recomiendo a mí siempre digo que las clases son útiles en la medida que nos dejen buenas recomendaciones de libros de música y de películas y de documentales entonces recomiendo estos libros de el gran maestro Walter Sosa Escudero que es el econometrista desde mi opinión más importante de Argentina es además de saber muchísimo de econometría y de estadística es un excelente divulgador y estos libros son de divulgación explica de manera muy sencilla fenómenos muy complejos y que explica por un lado en Big Data nos sumerge en todos los problemas y las ventajas y desventajas que nos tiene vivir en el mundo el Big Data y en el libro azul como le dice él que es el referido a que es y que no es la estadística nos introducen cuestiones básicas herramientas muy elementales de estadística que nos sirven para entender esto que quiero decir por qué es tan importante trabajar con datos y algunas herramientas mínimas para entender o comprender cuestiones elementales cuando trabajamos con datos ¿Qué dice Sosa Escudero? Dice bueno en realidad esto de la vida Big Data sería algo así como el mundo de Funes el memorioso de Borges digamos en el mundo de Funes el memorioso de Borges tenemos un personaje Funes que recuerda todo y absolutamente todos los detalles de cada hecho cada momento que vivió en su vida y eso cuando tenemos esa cantidad de detalles e información por sí solo no sirve necesito otras herramientas Borges decía en Funes el memorioso y esto lo agrego yo porque me encanta ese cuento y esto especialmente lo recomiendo si alguno no lo leyó decía pensar es olvidar las diferencias Funes no podía pensar porque recordaba con tanto nivel de detalle tantos datos que no podía pensar entonces ¿qué quiero decir con esto? el Big Data es muy útil nos puede servir a los fines que estoy planteando pero los datos que obtengo a través del Big Data por sí solos no son suficientes y a su vez puedo tener otras herramientas mucho más simples menos sofisticadas para trabajar con datos y a veces trabajar con pocos datos me permite hacer estimaciones muy precisas mejorar sustancialmente la calidad de las decisiones aunque sean pocos datos pero que sean datos que me permiten hacer una estimación precisa ustedes saben por ejemplo el famoso rating que siguen minuto a minuto los canales de televisión para ver qué es lo que más mira la gente con cuántos datos se toma en Argentina hay 40 millones de personas supuestamente de habitantes aproximadamente se estima que más de 12 millones tienen acceso a la televisión abierta ¿cuántos creen que miden el rating ese famoso rating que la publicidad paga millones y millones según lo que dé el minuto de rating mil te dicen un poquito más seis mil seis mil hogares se miden en seis mil hogares se pone un aparatito que se llama el el people meter que está conectado a una señal de telefónica y es con esos seis mil hogares se hace la estimación y es una estimación razonable precisa y se confía en esa estimación entonces ¿qué quiero decir con esto? muchas veces ahora estamos obnubilados con el Big Data por la cantidad de datos y por supuesto que nos permite muchas herramientas y hacer cosas que antes no podíamos pero insisto no es suficiente con el Big Data necesito un trabajo ahí una interfaz para que esos datos que puedo obtener en la web sean útiles pero a su vez puedo trabajar con datos de una manera con mucha menos cantidad de datos y hacer estimaciones precisas y mejorar mucho la calidad de las decisiones primero ¿por qué digo esto de que el Big Data necesita una interfaz? porque la mayor cantidad de datos a los que puedo acceder en el diluvio de datos que implica el Big Data son datos no estructurados y los datos no estructurados no sirven no son legibles para las personas que quieren tomar decisiones necesitamos datos estructurados es decir datos que tengan una organización tal una organización conceptual se dice por ejemplo asociar el dato del nombre de una persona con el domicilio si yo tengo una base de datos que asocia nombre domicilio y supongamos un número de teléfono ahí tengo una base de datos estructurados y eso sí me sirve para evaluar y tomar decisiones pero los datos sueltos generalmente no sirven por sí solos entonces ¿qué podemos hacer? y ahí interviene la inteligencia artificial muy fácilmente en algunos casos a veces no es tan sencillo podemos hacerlo lo que se llama el data scraping o scraping el raspado de datos ¿qué es esto? con un software podemos raspar datos sacar datos de la web y convertirlos en una base de datos estructuradas y les muestro les cuento un ejemplo un ejemplo que hizo una persona de nuestro grupo de investigación con 20.000 sentencias en la Cámara Nacional Civil de Buenos Aires la Cámara Nacional Civil tenía subida a la web más de 20.000 sentencias sobre daños y perjuicios en una plataforma que en su momento se llamaba iJusticia que apuntaba la transparencia en cuanto a la cuantificación de daños patrimoniales y no patrimoniales en caso de daños y perjuicios esta persona que trabaja con nosotros diseñó un software para que automáticamente haga un raspado de esos de los datos relevantes ¿qué datos? queríamos sacar datos de edad de las víctimas datos que tuvieran que ver con porcentaje de incapacidad y ocupación de las personas y sexo de las personas de sacarlos de la sentencia y convertir en una base de datos estructurada que nos permite estudiar muchas cosas por ejemplo estudiar y hay un estudio interesante que hizo gente de nuestro grupo liderada por el profesor Asierri estudiar si existe o no diferencias de género en la cuantificación de daños bueno este es un ejemplo de los tantos que les podría mostrar que se los muestro porque sé que acá hay mucha gente del poder judicial y es aplicado justamente a un caso de interés del poder judicial pero lo mismo podemos hacer con datos que tengan que ver con lo que hablábamos recién desigualdad de género en temas ambientales o impacto desigual de género en el ámbito ambiental o en cualquier otro ámbito en el ámbito de cualquier organización y si vamos al campo de la organización pública esto lo se hace de manera profesional dentro de lo que se llama jurimetría jurimetría es el campo dentro de lo que sería el análisis económico del derecho que se dedica a hacer análisis cuantitativos para la mejora de la calidad del servicio judicial básicamente uno de los primeros puntos de partida de la jurimetría es y esto nos sirve para muchas cuestiones para mejorar la eficiencia de las decisiones tanto de variables output como variables input hay muchos estudios en Latinoamérica en este sentido y también en Europa ¿qué quiero decir con variables output? Variables output tienen que ver con mejorar la calidad de las resoluciones judiciales que lo que sale el producto del poder judicial sea mejor y variables input tienen que ver con mejorar las digamos la relación de insumos con la organización interna por ejemplo ¿cuánto cambia si la tasa de por ejemplo aumentar horas de trabajo diarias en cuanto cambia en el mejor o no funcionamiento de los recursos dentro de un juzgado? ¿qué impacto tiene aumentar o reducir la cantidad de personal? Ya les adelanto que la mayoría de los estudios que se han hecho de jurimetría en este sentido con variables input han demostrado que aún un aumento en la cantidad de recursos humanos no tiene impacto prácticamente irrelevante en cuanto a la mejora del servicio vieron que siempre para todos se piden más personas que trabajen más personas bueno los estudios en este sentido muestran que el impacto de incrementar el personal es mucho más bajo de lo que se cree podríamos dedicar una clase para esto pero bueno no es el motivo de este encuentro Amén sí me parece buenísimo esto si te mezclas los dos temas más de data analytics y de ciencias del comportamiento has visto algún estudio que evalúe el impacto de las reformas judiciales viste que lo estoy pensando ahora mientras dan la clase a veces no se analizan los incentivos los desincentivos que hay cuando uno quiere hacer una reforma procesal la hace pensando en una determinada situación y en realidad no evalúa desde el análisis incentivos desincentivos que producen otros comportamientos que no estaban previstos ¿se entiende? sí oralidad oralidad favorece a la mediación y a resolver el conflicto y a lo mejor hay otras conductas que la desincentiva no van los abogados y abogadas la oralidad porque prefieren no sé qué sí totalmente hay estudios sobre todo en el campo de reformas la mayor cantidad de estudios vinculados a reformas judiciales tienen que ver con reformas judiciales penales en el ámbito penal pero además hay un campo muy amplio de trabajo digamos por ejemplo hay muy pocos estudios sobre Argentina efectivamente nada y ahí es un tema muy interesante para trabajar sobre todo porque tenemos muchas reformas judiciales recientemente implementadas u otros proyectos por ejemplo la oralidad en el foro civil que se está implementando parcialmente o hay pruebas pilotos ahí se podrían hacer estudios empíricos súper interesantes para terminar porque les dije que iba a cortar mi presentación así podemos escuchar a Rosanita igualmente yo estoy después a disposición con preguntas y demás básicamente la clave para superar la hipocognición empezamos con esto o sea me estoy yendo un poco del tema inicial porque necesariamente jurimetría utilización de datos y relevamiento de análisis de datos como cultura dentro de cada organización es algo que va más allá del tema de género y ambiente aunque tiene una vinculación estrecha con esto y es una estrategia que entre otras cosas nos permite mejorar en diversas dimensiones pero entre otras cosas nos permite visibilizar desigualdades invisibles por eso lo traje a colación acá nos permite superar el problema de la hipocognición y les voy a poner un ejemplo muy concreto en relación a la realidad cotidiana de cualquier juzgado o cualquier organización a veces se dice no acá somos todos muy igualitarios porque acá hicimos todos los cursos de la ley Micaela porque acá fíjate la mayoría de los que trabajan son mujeres porque acá hablamos todos los temas somos muy transversales y demás a mí me tocó trabajar en asesoramiento a empresas y cuando hablamos de empresas esto se relaciona con algo que habló Lore recién que es con el compliance de segunda generación dentro de donde llevamos estos temas a empresas en el ámbito empresarial lo encuadramos dentro del compliance de segunda generación y en empresas muy abiertas muy inclusivas muy diversas con una política de no discriminación cuando hacemos por ejemplo encuestas anónimas a todo el personal a los trabajadores desde la categoría más baja hasta los directivos hasta los integrantes del directorio encuestas totalmente anónimas que encontramos muy sencillas que la percepción ante preguntas bien concretas es muy diferente por ejemplo en distintos estratos por ejemplo las mujeres del del consejo directivo o del directorio en una sociedad anónima tienen una percepción de las situaciones de violencia de género muy diferente a las mujeres que están en la última escala de empleo digamos en la categoría más baja por ejemplo generalmente las de las categorías más bajas perciben que existen mayor cantidad de situaciones de discriminación de género o de sentirse expuestas a situaciones de incomodidad por violencia simbólica por ejemplo que lo que perciben las mujeres de los altos mandos por decir de alguna manera esto es una constante en general pero lo mismo con muchos otros temas entonces a lo que voy una herramienta tan sencilla como una encuesta anónima que hoy la podemos hacer de una manera muy simple a través de un google form por ejemplo una herramienta barata al alcance de todos nos puede mostrar un rango un patrón de una percepción diferente algo que es imposible ver de otra forma un focus group cuando hacemos grupos dentro de empleados directivos de distintos ámbitos de la empresa también hablando de distintos temas nos permiten identificar situaciones que a veces es imposible pensar que pueden existir o disparadores que nos permiten visibilizar problemas que no vemos de otra manera lo mismo en los ámbitos las organizaciones acá estamos hay gente del poder judicial una organización judicial a veces muy preocupados con la perspectiva de género en las resoluciones judiciales y cuando se pregunta o se hacen encuestas al personal que trabaja ahí encontramos que el personal que trabaja ahí o no tiene lactarios o no tiene posibilidad de elegir trabajo remoto cuando están cuidando niños o niñas pequeñas o o no hay un protocolo para denunciar situaciones de violencia de género entre empleadas de la organización hay protocolos hacia los usuarios de afuera pero no para las empleadas cosas muy sencillas muy pequeñas que a veces pasan totalmente invisibilizadas entonces la conclusión tanto para visibilizar problemas de género como para superar todos los problemas de hipocognición que son un problema inherente al ser humano porque la percepción de cualquier problema es diferente de una persona a la otra y esto es inevitable que así sea porque siempre tenemos una percepción limitada de la realidad trabajar con datos es el primer paso y además constituir equipos diversos y para trabajar con datos necesariamente tenemos que tener una capacitación mínima en los ámbitos donde hay principalmente abogados y abogadas esto es un problema porque no tenemos en nuestras carreras de abogacía ningún ámbito donde nos den herramientas mínimas de estadística y nociones elementales para entender por ejemplo si determinados datos con los que contamos son confiables o ese datos o ese conjunto de datos de la forma que fue obtenida nos va a hacer incurrir en un sesgo por ejemplo un principio general y con esto si termino es para que una base de datos sea confiable esperen que quiero dejar de compartir dejé de compartir ¿no? ahí volviste a compartir ahí estás deja para que una base de datos un conjunto de datos sea confiable tiene que siempre generalmente ponemos el foco en la cantidad tienen que ser muchos datos entonces ahora con el Big Data estamos regios porque tenemos muchos datos ojo si tenemos muchos datos pero no cumplimos con otro requisito elemental para que una base de datos sea confiable que es la aleatoriedad la aleatoriedad de los datos es clave porque si yo tengo muchos datos yo digo tengo una encuesta del Poder Judicial sobre percepción de situaciones de equidad de género o discriminación de género y me da bárbaro ¿sabes qué? no hay prácticamente nadie que conteste que se siente ninguna mujer que conteste que está expuesta a una situación de discriminación de género y decís bueno ¿con cuántas personas hiciste la encuesta? 200 personas son muchas bueno tal vez si es una población no muy grande de gente 200 puede ser mucho mucho o poco va a ser en términos relativos según cuánto sea la población total supongamos que es mucho macanudo pero después resulta que empezamos a mirar y esa encuesta solo se la hicimos a las personas a las por ejemplo juezas de segunda instancia juezas de segunda instancia y de superiores tribunales entonces ahí esos datos van a tener un problema grave de sesgos ¿por qué? porque no cumplen con el requisito de aleatoriedad en la población de la población alcanzada que es el universo de personas que trabajan en el poder judicial solamente digamos no se satisface la aleatoriedad porque solamente estoy preguntando a un sector si yo quiero es preferible tener una base más pequeña con menos cantidad de datos pero que cumpla con la aleatoriedad que le pregunten a mujeres desde la categoría más inferior de empleadas hasta la categoría más alta de magistradas ¿me explico? entonces siempre es más confiable una muestra de datos que cumple con el requisito de aleatoriedad que una muestra de datos grande pero que no es aleatoria ahora sí hasta aquí hemos sido teloneras de Rosanita porque en este grupo le damos siempre prioridad a las personas más jóvenes porque siempre las personas más jóvenes tienen cosas más interesantes que decir y una percepción que nos ilumina a quienes tenemos más experiencia así que me encantó ser telonera tuya Rosanita adelante y ahora sí viene el plato fuerte qué presión no sé si quieren cortar o seguimos porque estamos con muy poco poco tiempo no dale dale gracias gracias a mí me toca un poco voy a ir compartiendo pantalla a mí me toca un poco la parte no tan luminosa de todo este ecosistema ¿ahí pueden ver Selly? no todavía a ver voy a contar una intimidad el sábado las chicas estaban las tres por Zoom preparando la clase y trabajando con los videos y todo lo que iban a dar hoy un sábado a la mañana trabajando así que gracias gracias a las tres un lujo gracias a ustedes es un placer enorme estar arriba de esta nave de marito y más las tres juntas para mí es un placer trabajar con amigas tan queridas bueno como les decía me toca un poco contarles una parte no tan luminosa más de 8000 millones de personas en el mundo y según este informe que les traje el informe digital mundial de este año el 92% de la población accede a internet por sus teléfonos móviles el mismo informe nos posiciona a los argentinos con un promedio general de 9 horas conectados a internet como no podía ser de otra manera en ese tiempo generamos muchísimos datos 60 segundos generamos 241 millones de mails 6 millones de videoconferencias y ni hablar en un día en datos ¿cuál es el problema de todo esto? como no podía ser de otra manera generamos muchísimos muchísimos datos en esos tiempos que provoca un costo computacional que se va multiplicando cada 3 meses ese costo computacional se transforma en un costo energético y ese costo energético son emisiones de carbón en el año 2030 diferentes perdón diferentes estudios señalan que en el año 2030 las TIC que son las tecnologías de la información y de la comunicación dentro de las cuales está el software y por supuesto la inteligencia artificial van a ser las responsables del 20% global del 20% del consumo global de la energía entonces como dice la ONU estamos en un momento decisivo es por eso que estos espacios nos sirven para sentar las bases de conocimiento y para poder gestionar esta cuarta revolución que estamos transitando de una manera inteligentemente sostenible porque la crisis climática o planetaria como la denomina la ONU caracterizada por la crisis climática la pérdida de la biodiversidad la contaminación los residuos es la mayor amenaza mundial del siglo XXI de todas maneras ERA sigue creciendo su penetración es imparable como ustedes pudieron ver a lo largo de esta diplomatura en diferentes clases no la vemos pero está en absolutamente todas partes y está tomando cada vez más decisiones por nosotros y dependemos nosotros aún más de ella no caen en duda de que es el personaje del año o como lo denominó el título que le otorgó como palabra del año fue la RAE la Real Academia Española y que en realidad otorgó ese título no porque desde el año 92 estaba la palabra sin embargo fue un crecimiento en los últimos años un gran crecimiento y esos destacaron que pasó de ser una palabra que era de manos de expertos a democratizar y estar más al acceso de todos nosotros y del consumidor a estas alturas todos estamos de acuerdo que la inteligencia artificial es la tecnología más transformadora a la que se enfrenta la sociedad a nivel mundial es una gran oportunidad de eso estamos todos seguros y al ser una herramienta transversal una herramienta tecnológica transversal aplica a todos los ámbitos del desarrollo sostenible como bien lo había hoy explicado Lores sin embargo hay que evitar que la IA se convierta en una parte del problema ambiental porque es esencial que encontrar como diversas maneras de poder utilizar los recursos del planeta que nos brinda pero de una manera más eficiente hoy nuestra vida contemporánea se define en maratones de Netflix búsquedas de Google YouTube Zoom como los que estamos ahora sin embargo tiene todo esto un costo que es a simple vista invisible para los usuarios no hay duda que la vida en línea es muy beneficiosa al mismo tiempo tiene muchísimos costos ambientales que son innegables en la placa que les prepare la green digital la conferencia digital del año pasado que se llevó a cabo en Bilbao en España aportaron diferentes datos significativos como por ejemplo en el mundo se ve 452 horas de Netflix que equivalen a 5 millones de kilómetros recorridos en auto 127 vueltas al mundo generando toneladas de dióxido de carbón lo que llamamos nube por ejemplo no flota en el aire es el lugar aparentemente etéreo donde se almacenan toda nuestra vida digital tiene un costo muy alto para el ambiente son un sinnúmero de servidores informáticos ejecutándose todos al mismo tiempo en miles de almacenes de datos esparcidos por todo el mundo en la placa les dejé todas las placas están limpiadas para que los que se interesen poder ahondar en cada tema les estoy dejando en cada placa y ahí les dejé por ejemplo el el data center más grande del mundo que es uno de China donde además es no puede esparar o sea es tendríamos o sea perderíamos el acceso a nuestros correos electrónicos a la factografía a nuestros trabajos de tesis es por eso que tienen que estar 24 horas del día funcionando los 365 días del año eso hace que consuma muchísima energía y no solo energía sino agua también y otros recursos de la tierra para mantener esa nube a flote y si bien la industria ha hecho muchos esfuerzos para aumentar el uso de energías renovables y que estos centros de datos sean más eficientes la huella de carbono de la infraestructura computacional del mundo ya superó con creces la del sector aéreo y sigue en aumento a medida que la tecnología avanza y que la inteligencia artificial se vuelve más precisa más exacta también va aumentando la cantidad de recursos que necesita para hacerla funcionar a eso lo denominamos guía roja desde la óptica de la sostenibilidad porque prioriza como dice ahí el rendimiento de los algoritmos sin importar la demanda computacional y por ende sin importar el consumo energético investigadores de la universidad de Massachusetts delinearon algunas estimaciones para cuantificar los costos ambientales ejecutando los modelos de inteligencia artificial durante miles de horas computacionales descubrieron que entrenar un solo modelo producía más de 660.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono el equivalente a toda una vida útil de 5 automóviles a gasolina en los Estados Unidos incluida su fabricación y o a 125 viajes ida y vuelta desde Nueva York a Bahía el tan viral chat GPT el transformador generativo preentrenado ha necesitado muchísimas horas muchísimos recursos para poder llegar a hacer lo que es algunas estimaciones sobre el modelo anterior que es el GPT-3 hablan de consumos equivalentes a 136 casas danesas de electricidad de consumo de electricidad usadas en el año esto un poco contribuye a desmitificar la sensación de que ver a todo este ecosistema como algo abstracto fuera de nuestro campo visual como hoy nos hablaba PAME cuando en realidad es una construcción material que afecta al ambiente ¿alguna vez se detuvieron a pensar de qué está hecha la inteligencia artificial? el ciclo de vida de estos sistemas desde su nacimiento hasta su muerte tiene mucho de nosotros y del planeta de lo que se estaba en general es que la creación de estos sistemas como el enorme como la enorme red computacional depende en primer lugar de los recursos energéticos y minerales del planeta más la mano de obra más datos a gran escala hablando de libros que hoy PAME decía un libro que les dejé ahí es un libro que a los que le interesa el tema es fantástico la investigadora Kate Crawford trabajaba en Silicon Valley y dejó ese trabajo para poder escribir este libro a la Sofía donde habla un poco de los costos de la inteligencia artificial él nos introduce un viaje a lugares que revelan verdaderamente de qué está hecha la inteligencia artificial como las minas de litios de Nevada uno de los tantos lugares de extracción mineral que se necesita para abastecer la energía en todo este ecosistema computacional contemporáneo y que también es de gran interés para la elite tecnológica por las baterías recargables otro lugar también es el lago Salton del Salton Sea que quedan a 300 kilómetros más o menos de Los Ángeles que dicen que va a ser el que sustentará todos el gran crecimiento de los coches eléctricos en Estados Unidos las baterías de litio son la base de la internet y son fundamentales para la existencia de todos nuestros dispositivos móviles de la computadora los centros de datos y demás hay otros rincones en el mundo de donde se extrae la inteligencia artificial y de donde se alimenta toda esta industria tecnológica siendo Bolivia el lugar más rico de litio en el mundo seguido por Argentina y Chile y Australia el mayor productor La extracción de litio en nuestro país antes de entrar a la guía ecológica requiere de mucha perforación a la tierra y al mismo tiempo para producir ese polvo blanco que se exporta a las fábricas de batería se usan litros y litros y litros de agua dulce por cada tonelada de litio se necesitan dos millones de litros de agua esto significa que para construir una batería de un coche eléctrico por ejemplo tiene un más o menos tiene un promedio de 8 kilos de litio se necesita 16.000 litros de agua y mucho de nuestra de toda nuestra vida digital está en la nube o en el celular y no tenemos mucha idea del costo que implica menos que se construya utilizando elementos que exigieron miles de años para formarse en la tierra desde nuestro trabajo nuestra vida privada todo ocurre adentro de nuestras redes computacionales y de donde generamos constantemente carbonos y a las que accedemos desde nuestros dispositivos cuyo núcleo se compone de litio que hoy es el material más valioso de estos tiempos muchos lo llaman oro blanco y quieren potencia para que ser el sustituto del petróleo para fomentar la economía verde entonces lo que venimos a plantear esta tarde no es dejar de usar la inteligencia artificial porque va a estar incorporada en nuestras vidas sino de ser capaces de hacerlo de una manera eficiente y sostenible el cambio climático impacta severamente en la humanidad solo tenemos que prender la computadora y ver las noticias para ser testigos del aumento de todos los fenómenos climáticos extremos y la digitalización sigue siendo fuerte y su papel dentro de toda nuestra existencia solo va a aumentar entonces no tenemos más remedio que buscar nuevas maneras o alternativas para poder contrarrestar un poco todo esto y saber sobre todo saber de dónde viene lo que estamos utilizando y hacia dónde nos deberían las próximas décadas la conclusión es clara urge encontrar una solución desde todas las perspectivas incluidas la inteligencia artificial porque uno de los principales desafíos hoy es crear conciencia y fomentar la inversión de una inteligencia artificial ecológica como lo van a poder ver en la cápsula que preparamos la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas desde hace varios años y se refiere a máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y procesos que se optimizan automáticamente a partir de la información que recopilan sin embargo el consumo de energía que se utiliza para elaborar cada una de las tareas es muy alto por lo cual profesionales del medio ambiente están preocupados por la huella de carbono que dejan los procesos informáticos en el planeta el problema del impacto ambiental de la inteligencia artificial es tan serio que es ya un requisito para los objetivos de desarrollo sostenibles bautados por la agenda 2030 de la organización de las naciones unidas de ahí la importancia de crear una inteligencia artificial verde y sostenible la cual a través de los nuevos algoritmos verdes permita una mejora en los procesos un ahorro importante de energía una menor o casi nula contaminación para así lograr una relación más respetuosa con el medio ambiente el desarrollo de algoritmos verdes requiere además del compromiso de las empresas tecnológicas una política pública que motive la investigación e innovación con un enfoque dirigido principalmente a reducir el impacto en los recursos energéticos del planeta la inteligencia en certificación ahí seguimos en la próxima placa que habla de los algoritmos verdes voy más atrás ahí estamos la palabra algoritmo bueno una de esas posibilidades es hacerla y a ver desde que da paso a los algoritmos verdes para minimizar un poco este impacto ambiental que dejan los procesos informáticos del planeta algoritmo es una palabra que como ustedes habrán visto en estos meses es un concepto que ahora suena mucho pero tiene más de 200 años es un conjunto metódico de pasos un protocolo que hay que seguir para alcanzar un resultado muchos los comparan con una receta de cocina es esa receta que escribimos al ordenador para que la entienda y haga el plato al mismo tiempo hay muchas maneras de programar una misma funcionalidad es decir como muchas maneras de hacer el mismo plato entonces cuando los expertos en inteligencia artificial que son los programadores o los ingenieros tienen que programar o entrenar a los algoritmos que son los encargados de gestionar esa gran cantidad de datos para tomar decisiones lo hacen de una manera que consume gran cantidad de energía lo que provoca inevitablemente la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por ese motivo se buscan diferentes alternativas para que esos algoritmos consuman menos cantidad de energía y hacerlo lo más ecológico posible entonces cuando ustedes escuchen hablar de algoritmos algoritmos verdes que es un concepto todavía en estudio y muy nuevo las pueden entender o se los puede aplicar de dos maneras por un lado aquel algoritmo que hace un mejor uso al recurso desde su concepción es decir un consumo más responsable y eficiente de los recursos energéticos desde su diseño desde su nacimiento desde que se crean lo hacen de forma sostenible con directrices de inclusión y de respeto por el planeta y cuyo funcionamiento sin perder la efectividad genera una hueva de carbono mucho menor es lo que también se llama verde green in area y por el otro lado aquel algoritmo que sirve para mejorar la sostenibilidad que es el green buy y que se desarrollan soluciones tecnológicas que van a dar respuesta a esos retos de la emergencia planetaria aprovechando de esa manera el potencial para mejorar la sostenibilidad hay diferentes estudios el país que está liderando el estudio de los algoritmos verdes porque también hizo una inversión muy grande en la investigación es España Coral Calero que es una científica y directora de algoritmos verdes de Odisea y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha Eva dice que la mejor manera de poder entenderlo y de bajar a un idioma más entendible por todos es comparándolo con un sandwich mixto dice Eva podés ir a la heladera y tomar de a uno los ingredientes para el sandwich dando vuelta por el armario del pan o podés ir directamente de una sola vez a tomar todo lo que necesitas de la heladera y así ahorrás trabajo un poco este ejemplo que Eva utiliza es para explicar cómo trabajan ellos los programadores en este caso de los algoritmos en el estudio de los algoritmos verdes un grupo de investigadores de los arcos hicieron como un experimento que quizás es un ejemplo un poco más técnico para explicar pero es así quizás también ustedes lo puedan entender un poco mejor esos trabajaron con modelos de regresión logística aplicando tres tipos de algoritmos diferentes para optimizar el tiempo de entrenamiento obtuvieron una diferencia de un 9% en la precisión del resultado ese 9% de precisión los llevó los llevó a 30 veces más el consumo o sea 30 veces más de consumo para tener requiere 30 veces más consumo tener 9 puntos de precisión y eso lo hicieron comparando con los otros dos algoritmos que tenían un comportamiento prácticamente igual con una diferencia de 2% en cada uno de ellos y que generaron la mitad del consumo entonces un poco lo que se busca o lo que ellos tratan de buscar más para los programadores que son los que crean los algoritmos es desarrollar el desarrollador el desarrollador tiene que pensar bien dónde está ese umbral de precisión que ellos van a necesitar porque en base a eso las opciones van a ser distintas distintas porque distintas van a poder escoger la tecnología que van a trabajar con van a tener distintas opciones bajando quizás más a lo que nosotros ocupamos quizás un ejemplo más sencillo es cuando nosotros tengamos acceso a un futuro muy lejano de las computadoras cuánticas es lo mismo quizás tengamos que preparar un trabajo en Canva y la energía que consume una computadora una tablet que la vamos a poder hacer a esa placa en Canva sea mucho menor a que ocupemos una computadora cuántica para hacer una simple slide entonces un poco eso es lo que quieren explicar los científicos con estos ejemplos no sé cómo estamos de tiempo voy a ir pasando algunos ejemplos hice traerle ejemplos muy muy locales algunas de las vieron que yo les expliqué que habían dos formas de entender a los algoritmos verdes quizás la más técnica fue la del ejemplo anterior y la que es BAI inteligente y artificial son quizás ejemplos más que lo podemos visibilizar y verlos por más continuo más ¿Rosalita? sí se me ocurre la verdad que buenísimo perdón que estoy hablando rápido pero era para optimizar el tema el tema es súper súper digamos novedoso porque muy pocos salvo en el último año no se ha escuchado por un lado quería retrotraerte un tema por ahí un poco más más antiguo que se venía laburando sobre sustentabilidad tecnología que es todo el tema de obsolescencia tecnológica y residuos tecnológicos por un lado y después en web 3 esto que ha habido no sé si lo tenés si lo o no sé el cambio que hubo en el protocolo de Ethereum para minar menos no toda la parte de 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 mineo de blockchain que consumía mucha energía y que se ha transformado más amigable cambiando el protocolo sí en realidad Marito va todo envuelto en lo mismo por un lado las cuestiones de residuos están buenísimos plantearlos desde nuestro lugar de trabajo los juzgados son grandes tenemos muchísima cantidad de residuos que tendríamos que empezar con distintas herramientas inteligencia artificial nos podrían ayudar a hacer una mejor distribución de los residuos y por el otro lado el tema del hoy trajimos una herramienta que es de la inteligencia artificial y ni siquiera tocamos tema blockchain el tema blockchain es impresionante también la cantidad de emisiones que genera es muchísima y si bien hay algunas cuestiones que se están trabajando para hacerlo un poco más sostenible no los datos como hoy hablaba Pame los datos las mediciones y los datos no son reales no son transparentes entonces cuesta mucho arrancar hacer una establecer saber de dónde uno dónde uno está parado cuando los datos no son tan certeros y eso pasa porque los datos tienen que proporcionar las mismas grandes empresas entonces ahí está un poco la cuestión que genera todas estas herramientas como blockchain inteligencia artificial entonces sin duda hay que hay que trabajar si es un concepto nuevo que está en pleno estudio pero si no tenemos ahora como van a ver en un ratito no hay más tiempo entonces urge poder encontrar nuevas formas no sé uno de los ejemplos que les traje es un edificio público de misiones que tiene por medio de una inteligencia artificial controla todo todo el sistema de refrigeración iluminación computadoras impresoras todo lo que contiene adentro del edificio desde el dispenser de agua y lo hace teniendo en cuenta la temperatura exterior los días si es fin de semana y de esta manera ellos tratan de optimizar el recurso energético y a su vez miden la huella de carbono que generan los edificios públicos voy a ir pasando otros ejemplos están todos linkeados para los que lo mismo en el agro el tema del agro es el claro ejemplo del área de triple impacto porque con la tecnología se logra que por ejemplo un productor misionero que antes aplicaba su producto manualmente con todo lo que eso conlleva y lo hacía en 6 horas la hectárea de la mano de la tecnología y de la inteligencia artificial con estos drones pudieron optimizar el tiempo haciéndolo en una hora las 15 hectáreas y ahí le dejé otro link que es un desarrollo de una científica súper conjunto al CONICET súper interesante que habla de biomarcadores genéticos que mediante algoritmos detectan el ADN de peces de agua contaminada de agua dulce contaminada y como hoy te decía Marito la ciencia es como muy muy precisa los niveles de emisiones actuales si los mantenemos en un par de años nosotros vamos a vamos a consumir todo el carbón establecido que lo establece este sexto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático que es el organismo con mayor autoridad del mundo y deja claro que el mundo necesita reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 o sea nada ahora y alcanzar las emisiones netas cero de dióxido carbono a mitad del siglo para garantizar vida en la tierra entonces el impacto que genera todos estos bueno la inteligencia artificial que fue el tema que trajimos hoy pero como el software en general y el uso del almacenamiento de grandes datos es tan serio que como hoy explicó Lore y en el video que pudieron ver es uno de los requisitos del desarrollo sostenible y no solo vamos a encontrar en la legislación que hoy Lore nos contó todo el fundamento de estas tecnologías verdes de esta inteligencia artificial verde no solo encontramos en el OEDS 9 12 13 15 también lo encontramos en la exhortación apostólica laudato laudate deum que habla sobre la crisis climática que fue que el Papa la publicó este mes donde el capítulo que ahora les voy a traer es el paradigma tecnocrático que uno de los seis capítulos habla del paradigma tecnocrático y subrada que la naturaleza no es un recurso a explotar sin fin por lo que él exhorta o reconoce que la ambición desmedida no es sostenible éticamente sin duda él dice que los recursos naturales no son limitados porque hoy Lore también trajo a colación y viene muy a lo que publicó el Papa este mes aquellos 17 expertos del MIT del Club de Roma también hablaron cuando hablaron del límite de crecimiento hace 50 años atrás establecieron que la tierra es finita es limitada entonces un poco estamos viviendo la confirmación de todo aquel escenario de todo aquel escenario bueno los algoritmos verdes quizás podrían ser el futuro de un escenario en el que se empiecen a crear leves de inteligencia artificial más respetuosa con el ambiente y que aporten soluciones planetarias y no solo desde la ética o legal sino que consideren el consumo energético España perdón la Unión Europea está en la etapa final de la que podría llegar a ser la primera legislación en el mundo sobre inteligencia artificial que contemple la protección ambiental y que por ahí nos está marcando un norte a seguir ¿no? también ahí España fue la que también es pionera y dictó un plan nacional de algoritmos verdes desde el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital para poder impulsar esta tecnología artificial respetuosa con el medio ambiente y Egipto también tiene algunas pautas que les traje ahora que fueron dictadas hace unos poquitos meses donde nos habla que la inteligencia artificial de todos los proyectos de inteligencia artificial del gobierno para poder ser aprobados deben tener una evaluación de impacto ambiental antes de que lo puedan desarrollar y aprobar ¿no? Y para ir terminando dos cositas más y terminamos porque vamos diez minutos más que da bueno un poco el primer paso para garantizar estas nuevas tecnologías y que sean más verdes o sostenibles es que los desarrolladores construyan con el objetivo en sus cabezas de emisiones netas cero y que en realidad sean transparentes en cuanto como hablábamos hoy en cuanto a los datos y en cuanto al consumo de energía de las herramientas que ellos crean además el desarrollo de estos algoritmos verdes también requieren como vieron en la cápsula hace un ratito el compromiso no solo de las grandes empresas sino de políticas públicas que motiven la investigación también y no menor es sumar nuestras acciones individuales la responsabilidad que nosotros tenemos como usuarios y hoy Lore habló un poco del tema de etiquetado y quizás deberíamos de empezar a pensar que los programas informáticos deberían de tener etiquetas energéticas así como los alimentos y los electrodomésticos para que nosotros fuésemos conscientes del consumo que hay detrás y del impacto que genera en el ambiente con mediciones y datos reales y transparentes y bueno quizás un poco de todo esto lo que queríamos dejarles es la idea de quizás reentrenarnos tecnológicamente y aprendernos nuevas habilidades de competencias digitales exigir la transparencia en los datos participar de estos desarrollos de IA sostenible apostar por un software ecológico y la sobriedad digital o los asunos digitales para reducir la huelga de carbono sea un pequeño aporte para nuestro para un futuro duradero y sostenible al servicio de las personas y del planeta muchas gracias perdón que fui muy rápido no me encantó de justo cinco minutos antes ha sido súper precisa has dejado tu huella de carbono en tiempo también decí bueno apagamos también el zoom antes no estamos perfectos la verdad que bueno hay un par de de preguntas pero como hemos cubierto la expectativa como recién le decías tanto Lore Pame como Rosara me encanta el equipo que han armado primero segundo es un tema que si están disponibles ha llegado para quedarse en el en la diplo también la posibilidad de reflexionar en nuestra vida individual cotidiana en nuestras decisiones individuales relacionales y también a quienes tienen responsabilidad de toma de decisión como que no está en la agenda en las políticas públicas está como escindido el medio ambiente el impacto de otro tipo de política desde el desarrollo digamos de infraestructura de conductas personales de acciones hoy les decía no les puedo explicar bien por el tiempo pero se necesita una inversión importante en España para lanzar este plan nacional de algoritmos verdes hicieron una inversión millonaria de euros entonces claro que es un tema muy difícil de instalar en las agendas políticas pero bueno también nosotros estamos trabajando tenemos un artículo de investigación así que después te vamos a pasar para que suban en la plataforma y la diplo pueda tener más nos ofrecemos Rosanita Pamela y Lorena de generar en este ámbito también espacios de investigación de laboratorio para hacer no solo sustentabilidad ciencias conductuales ver conductas de organizaciones tenemos un montón de ámbitos jurisdiccionales judiciales para poder verlo así que me encantó a cámara abierta aplauso aplauso no sé que tenías previsto Galo de cancha o de teatro sorprendeme tendrías que dejar de compartir Ro ay perdón nos están pidiendo permiso para compartir esta clase grabada con sus equipos así que debe haber sido como un poco de Coldplay viste que es sustentable todos pedaleando generando energía así que buenísimo y como a la gente que queremos mucho 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 le hacemos una sorpresa ustedes son nuestras superhéroes heroínas de la sustentabilidad así que le hemos preparado una sorpresa de la Diplo by Colo García muchas gracias marido muchas gracias muy lindo me encantó creo que mañana con Boler nos vamos a ver con la U mucho para hablar Rosalita también así que bien bien muchas gracias equipo un placer un placer recuerden nos vemos entonces sábado descansen no sé por qué se me pasó este sábado tenía otra clase para meter bueno sábado descansen miércoles que viene 18 horas con el Nancuadri procesal electrónico y hackeo del derecho procesal muchísimas gracias gracias chicas nos vemos nos vamos con Tina por favor gracias